La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. ¿Ahí se oye bien? ¿Me oyes bien? Sí, por ahí. ¿Para qué te monitores? También, cuando... Oh, este es... Es para ti, es para ti. Oh, ok. Porque acá tengo una. Sí, como quieras. Ok. Sí, gracias. Que tengas el respaldo. Ok. Entonces, me dijiste que tu nombre completo es... José Juan. José Juan. Guadalupe Martínez Ramos. El Güero. A mí me conocen por el Güero. Más conocido por el Güero que en todo el ambiente de la música. Órale. Un nombre completo, ¿no? Este, José Juan, Guadalupe, son tres nombres. Entonces, me comentabas estas cámaras que se deben a tu nacimiento. Sí, mira, me comentan mi mamá y mi papá que desde que yo nacido yo tuve un derrame cerebral. ¿A poco? Bueno, creo, es lo que me comentan ellos y pues ellos pusieron la fe en la Virgen de Guadalupe. Fui bautizado primero con el nombre de José Juan. Y al momento de ver en la situación que yo me encontraba, pues no, los doctores no me daban mucha, pues... Esperanza de vida. Esperanza de vida o decían que se podía luchar, pero que era imposible. Mamá y mi papá pusieron a hacer oración en nombre de la Virgen de Guadalupe para mi ayuda. Y como a los tres meses, empecé a tener dos meses una reacción y me bautizaron por segunda vez José Juan Guadalupe. Órale. Sí. Entonces, ahí viene el nombre Guadalupe. Ahí viene el nombre Guadalupe. Muy largo. ¿No te afectó ese derrame que te platican? O sea, en tu vida. Fíjate que estuve en un tratamiento desde muy chico con neurólogos y estuvieron llevando a cabo unos tratamientos. Y al parecer tuvo una buena despegue de ningún tipo de convulsión o algo. Todo fue normal. Lo que faltaba mucho era que sanara o que madurara una parte de mi cráneo porque estaba muy suave. Entonces, yo tenía como que eran buenos movimientos, pero mi mamá había visto como una convulsión que había estado estirándome mucho de lo normal y que eso no le había gustado. Entonces, empezó el tratamiento para poder estar seguro de que no iba a tener algún problema posteriormente. Órale. Gracias a Dios que estés aquí bien. Aquí estamos, sí, dando lata todavía. Ya habí vivido, ¿no? Sí, fíjate que le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que me ha brindado. Y yo creo que tiene que ver mucho también con la gente que te juntas. Y cuando tienes una pasión, seguir, no dejar caer la, como dicen, la bandera de que se puede, de que todo es un propósito de querer hacerlo y se puede lograr. Pero tienes que estar, la disciplina es muy importante. La disciplina es muy importante y estar, el que persevera alcanza, siempre lo diré. Definitivamente. Y yo creo que si te arrimas a la sombra, siempre tendrás buenos frutos. Ok. ¿Tu padre cómo se llamaba? Mi padre se llama, lo tengo en vida, ahorita estaba platicando con él y, este, José Juan. José Juan, igual que tú. Igual, yo me pusieron como él y, este, ahorita estaba platicando y anoche estuvimos ahí, este, tocando, él toca bajo sexto y ahí tiene una corriente de botones. Entonces, le dije, a ver, pues yo no traigo un instrumento, pero saquelo bajo sexto y mi mamá también cantando y ahí, esos son momentos inolvidables que queremos tener. Pues, yo creo que lo más seguro es morir cuando uno vive y quieres tener un poco de buenos momentos porque no te vas a llevar nada más que los buenos. Es, es, este, eso es lo que más, este, trato de, de, de aprovechar el día de hoy. Exactamente. ¿Tu padre fue músico en su juventud? Fíjate que tuvo oportunidades, este, por ahí él, mi papá se, se, es de gente de acá de Nuevo Repuelo, de el ejido Nuevo Repuelo, pegado allá a la venadera, papagayos, apenas cruzando papagayos. Y, y él se, él estaba en la frontera, en Nuevo Laredo, que fue donde conocí a mi madre y tuvo oportunidades por ahí porque canta, cantaba bien. Yo le hice una producción, este, hace unos, qué serán, unos siete, ocho años para atrás, de puros boleros, junto con un tío que es, también, trabajó profesionalmente por muchos años con los norteños de Nuevo Laredo, con los ribereños de Nuevo Laredo, Poncho Martínez, el ribereño, el Descanse en Paz. Y, este, hace unos, unos dos, tres años para atrás, dos años por ahí, tres años, no estoy tan seguro. Pero, este, les hice un, una producción, más que todo por tener ese recuerdo y, y, este, y, pues bueno, a papá se le dio la oportunidad y, y creo yo que, pues a lo mejor que mamá, un poquito de, no, no, pues ese ambiente no. Y, y, papá, pues, dijo, no, pues lo que, dijo, se dio, ¿verdad? A, a que, pues la familia o algo y él, pues, eh, un poco tímido para, para cantar y esto y lo otro, pero canta bonito y tuvo la oportunidad con los marinos de Nuevo Laredo, creo así, me estaba comentando algún tiempo atrás. Sí, son, este, grupos, tú sabes, del tiempo de Huicho Álvarez, de los norteños de Nuevo Laredo, de, pues una gran, eh, los relámpagos. Sí, todo, todo en la época. Los sesentas. Los sesentas, exactamente. Una buena época de la música norteña. Sí, sí. Eh, tu padre toca algún instrumento bajo sexto? Sí, bajo sexto. ¿Y vos? Eh, y vos, sí, 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 es lo que le gustaba tocar, eh, que, que toca lo normalito, este, ahorita ya no muy bien, anoche decía, dice, oye, ya no puedo aplastar bien las cuerdas, pues ya casi 80 años, pero. Yo lo, yo lo admiro, yo lo admiro porque todavía con 80 años y hace un año ya andaba arriba de caballo y, y digo, papá, tengo cuidado, una caída, una quebrada. O sea, lo rejuntó un caballo en un árbol y, y, y quedó un poquito dañado de un dolor. Y digo, papá, ya no, ya no se suba, déjame hacer lo que quiera mientras tenga oportunidad, porque si yo me acuesto y después para levantarme está duro. Exacto. Entonces, todavía es fecha que anda en el movimiento en el rancho y, y este, pues no tiene animales, tiene unos, dos, tres caballos, gallinas y esto, pero para él es una motivación bastante grande que yo también lo apoyo. Digo, oye, ¿sabes qué? Pues lo que él quiera es lo que se puede apoyar. Qué chulada. Eh, tu señora madre, ¿cómo se llama? María Esther, María Esther Ramos Valdés, su apellido soltera y, este, mi madre es gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Mis abuelos, por parte de mi madre, mi abuelo es de Villa Unión, Nava, de esa área de Coahuila. Y mi abuelita es de gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con raíces de Cameron, Texas, de Rockdale, Tyler, pero en un área ahí centro de, 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 de un lado del 35 que andabas por ahí acerca. Ok. Entonces, tú, digamos que tienes un poquito de raíces americanas. Bueno, no son americanas, ni anglosajonas, no, son, 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 son gente mexicana que, que por muchos años han estado allá y son raíces tejanas, ¿verdad? Pero, 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 pues, Texas es de México. Eh, eso es lo, eso es lo, siempre lo he visto ya así. Este, mi, mi familia, mis hijos, mis hijas, este, ellos son, 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 son de allá y, y, pero son mexicanos, ¿verdad? Claro. Todos son, o sea, entonces, eh, inclusive mi hijo, si le preguntan, oye, tú eres de aquí, de Austin, no me estás viendo que soy mexicano. Y luego, luego, ah, pues, qué bueno, con orgullo, mi, mi, mi hijo es, este, mis hijas son, son, este, bastante de sentimiento de las raíces mexicanas. Así debe ser, porque, eh, es parte de nuestra cultura genética, por así decirlo. Eh, bueno, eh, yo creo que la cultura, eh, las raíces nuestras somos más, más, como que más moralistas, más dados a la familia. Sí. Eh, estamos allá, eh, por, por cualquier tipo de, de situación, o trabajar, o todo lo que se nos dé, eh, en tierras extranjeras, pero vemos que las raíces diferentes de, del anglosajón, eh, de, de otro tipo, son culturas diferentes y no están tan arregados con la familia, no es, no es, no es tan, no es tan apegado, y, y yo soy muy diferente, yo, yo estoy allá, yo que quisiera estar viniendo a ver a mis padres, sin dejar de, 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 el apoyo de la familia ni nadie, pero, eh, así soy yo, 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 yo senso, si no les estoy hablando a diario. Claro que sí, pues es parte de lo que uno deja aquí en el país, para poder ir, para poder irse allá. Exactamente, sacrificio. Y, 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 no, tuve oportunidad de estar en California, en, en otros estados, pero, por trabajo, por, por, por la, la producción musical, y, y, pero, no, 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 dije, Texas es lo mío y, aparte, no quiero estar tan retirado de los, de los, de los, de la familia, de mis padres. Ok, ¿Cómo te puedo llamar? José? Juan, el güero, el güero, ¿sabes qué? El güero. La verdad aquí toda la raza El Güero El Güero Es un sobrenombre Que me pusieron porque así se me dio Pero muy natural Entonces no tuvo que ponerlo Como mi nombre artístico Hay un Güero allá y su banda Centenario En San Antonio Un saludo para él Y para toda su gente Ramón González Que es el padrino de la música Ramón González Mora es un compositor También muy de primavera Necesito decirte de liberación Algunas canciones Muy buenas canciones Y hemos trabajado juntos en algunos proyectos Pero el Güero es mi Aquí ¿Cuál Güero? Oye José Juan, ¿tú eres nacido en Monterrey? Yo soy nacido en el hospital de Zona En el 69 Ahí fue tu nacimiento Ahí fue mi nacimiento ¿Y la colonia ha criado? Mira los primeros años de mi vida me cortaron el ombligo Y me llevaron en Apodaca Estuve en Apodaca unos dos años por ahí Y después mi papá se fue a trabajar a Texas A Houston Y nosotros nos quedamos en Nuevo Laredo Íbamos y veníamos a ir a Texas Porque mi mamá pues toda la vida Con la mica fronteriza Y nosotros nos sacaba pues también Para poder estar yendo y viniendo Y mi papá estaba trabajando allá Y estuvo como unos tres años Y estuvimos ahí en Tamaulipas Hasta los cinco años y cachito Que me quería mamá que nos metieran en la escuela No en la frontera Que quería que fuera acá En Apodaca pues era un municipio tranquilo Y este Hasta la fecha tú sabes que Como que la gente muy de centro Ahí se conoce Sí Y este Y pues ahí fueron muy importantes mis raíces también Ok Entonces tu infancia fue en Apodaca En Apodaca La infancia más de los cinco y medio Seis en adelante Fue un corto tiempo Nuevo Laredo Tamaulipas Pero después pues Cada vacaciones Ir a ver a los abuelos a Nuevo Laredo Y venir y acá Ir al rancho A los de mi papá Y siempre fuimos compartidos Mamá siempre nos inculcó Hay que ir a tu abuelita Por parte de mi papá Oye hay que Oye Se van a ir con tu papá al rancho O para allá Dale para allá Y siempre nos trajo papá Por ahí para abajo Y con el acordeón Porque a los A los este A los seis Siete años Mi papá me regaló un acordeón Piano Que me había traído de Houston Y pues yo Primero empecé ahí con una guitarrita Y a los bien chiquillos Ahí empezaba a hacer mis pininos Y cantar Y ya traía yo como que Esa cosquilla de De querer cantar Y me gustaba Porque yo crecí en la frontera Escuchando música Y escuchando la música tejana La música la norteña De los salarios de Terán Carlos y José Que me inculcaba mucho papá Pero la música de trío Por parte de mi madre Y de mis tíos Por parte de ella La música de trío Que era la música Vals peruanos De los reyes Los tres reyes Los tres reyes De Gilberto Puente Conocidos de la familia Porque también hay tres reyes De allá de Texas Ah sí De conjunto Sí Sí Los tres reyes del conjunto Exactamente También los panchos De cada trío de acá Exactamente Los tres caballeros Exactamente Entonces las raíces musicales Son muy Creo yo que Muy profundas en cada área Por ejemplo La banda de trío Pues yo te conozco Muchas Vals peruanos Gotti Cárdenas Ricardo Palmerín Compositores Lupi Raúl Cantantes del tiempo ¿Verdad? Qué bonita música Oh qué bárbaro Yo crecí con esa música Te la heredó tu mamá Mi mamá Ese buen gusto Ese buen gusto Y tu padre la música norteña Y mi papá la música norteña Y por rañadoría De estar en la frontera Pues yo he escuchado La música tejana De En aquel entonces Escuchaba A los chachos Que ya andaban Escuchaba A Liri Joe Y la familia Rubén Ramos Los hermanos Cerrata Que eran Son músicos De raíz tejana 100% Y que bueno Yo tengo el gusto Muy arreglado también La música tejana Me gustan acronistas Como Paulino Bernal Descanse en paz Hace poquito tiempo Este Steve Jordan También Que tuve Pues el gusto De estar con ellos Y convivir musicalmente También con ellos Con Rubén Ramos Con Raulito De Este hermano De Descanse en paz De Emilio Que lo ha acompañado ahí Creo yo que he tenido También mucha influencia tejana Samuel Ramos Samuel Ramos Me gusta mucho también La música de él Creo que ha dejado También Un poquito De De muchas cosas De aquí Que han agarrado Monterrey Cosas de ahí del valle Y es este Y es válido Porque donde quiera Te agarras Para hacer Un estilo propio Yo lo he hecho Y he hecho Pues mi estilo Creo yo Que a mi manera O si se le puede llamar Pero yo creo que He dejado marca Porque ahí han estado Gracias a Dios Sonando Con los grupos Con los que yo he dejado Mi huella musical Así es Chachos Un grupazo ¿No? Chachos La Chachos Y como no La Chacha Jiménez Antes de morir Me invitó Me habló Él estaba en Minnesota Ya falleció Ya falleció Sí, hace como unos Cinco años Por ahí Tanteo Yo Más o menos Hablaba con su hermano Arnold Y a Arnoldo El guitarrista Y Y él este Me habló Me dijo que si podía Acompañar el disco De Que quería ir a grabar Aquí a Largo Texas Y yo estaba bien ocupado Porque pues yo traía Un proyecto En 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 West de Texas Con Un grupo de allá Y este Y no podía No pude estar Me hubiera encantado La verdad Porque Este La Chacha Jiménez Fueron de los bandas Este Muy 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 presentes En la onda tejana Y de mucho respeto En 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 El ámbito tejano Lo que yo acabo ahorita De descubrir De De Los Chachos Es que Creo que el primer disco Fue el de Irresistible Desde el cielo Recibido La noticia También de los tríos De los tríos Exactamente Pero ese estilito De Los Chachos Como que muy parecido A Bernal Conjunto Bernal Exactamente Cuando estaba El bebé Bernal Ya solo Beto Estaba también Como se llama Un teclaísta Que tocaba Por un piano Como se llama Salinas Beto Salinas Salinas Beto Salinas Que tocó El alfabeto Esa época De Conjunto Bernal Es muy parecida A Chachos Que se construye después Creo yo Que Los Bernal Marcaron Para dejar Una huella Importante Para los demás Tanto como Por ejemplo Este Para Los Relámpagos Para varios Que estuvieron Enganchados En diferentes épocas Mismo Ramón Ayala Yo lo puedo decir El estilo que tiene Ramón Es muy arraigado A Paulino Esto es un Algo que Que me consta Porque yo lo escucho Digo yo No tú vienes de aquí Como Cada quien tiene Como te decía ahorita Cada quien tiene su Su guía Dice sabes que Yo estoy guiado por esto Por esta música Me dejo llevar por esto Y es lo que me gusta ejecutar Pero tengo que hacer esto Para cambiar un poquito Para dejar un poco diferente Si eso es clave Y luego Después con Conozco de Hernández Con los Con los Conjunto Bernal Que me acuerdo también En una época Que Paulino Se salió Y dejó a Oscar Hernández Con la cromática Y otro estilo Si Oscar Hernández Es un gran acronista Que es gente de aquí De un lado de Treviño Por ahí cerquita Y este No He tenido Buenas experiencias Con Con músicos De la onda Tejana Y Pues Sin Sin dejar a un lado Pues de donde yo soy Yo creo que Es muy orgulloso De ser regio De ser De Monterrey Donde la música Es muy Muy firme Para de aquí A todo México Y Estados Unidos O a otros Otros países Así es José Juan ¿Tuviste hermanos? Sí ¿Cuántos? Tengo 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 un hermano Menor Once meses Después tengo una hermana De mi papá Pero Tengo una hermana Chica también Más Más chica De mi De mi padre Y mi madre Ok ¿Cuántos de ellos Se dedicaron a la música? Ah No más Hice una producción Ella Le hice una producción Junto con otra persona Este A este Compositor De Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Vas a sufrir Que le dieron al recodo Este Bueno El compositor Hizo un grupo Este Y A mi hermana Pues él Venía a grabar Aquí a San Nicolás Con Rubén Salinas Era el ingeniero De nosotros De liberación Y Y Él venía a grabar ahí Y quería que le ayudáramos Un baterista Carlos Alvarado Y Y Y yo para Este Hacer el El proyecto musical Y ella Él traía un tema A dueto Y invitan a mi hermana La más chiquilla Ella A mi hermana Ya estaba Corrida Porque Ya traía De tiempo Que había estado Cantando Se le pegaba A mi papá Hacer segundas Y esto Y buenas voces Yo le hice un proyecto En Diza Y la introdujo En Dube Tratando de acomodar Pero bueno No se dieron las cosas Ella se casó Se casó con un Este Ahorita es un productor De 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 Intocable Javier Díaz Estuvo también en la música Con el Poder del Norte Tocando percusiones Y Y Pero se metió Totalmente A lo que son Los proyectos de iluminación Y todo Entonces Ha trabajado muy amplio Y mi hermana Ya no Ya no Se casó Con hijos Ya no pudo seguir Pero yo tenemos ahí Un disco bien marcado Que no Lo escuchas Y no pasa de moda Y yo creo que es la única Que por ahí Le dio ¿Cómo se llama ese disco? Se llama No sé No sé cómo No recuerdo Cómo lo marcó El proyecto De De este De esta persona Que le compone Al recodo Y a diferentes artistas A nosotros también Nos dio unas canciones Pero Pero El Real Bandolero Se llama el grupo Real Bandolero Real Bandolero Es de allá De Michoacán De allá De Apatzingán Pues ya que grabó Ya tienen que llevar A mi hermana Desde aquí Y se tiene que ir Mi papá o mi mamá Con ella Para viajar Y Porque Donde los contrataban Ay pero vas a traer A la muchacha Que canta contigo Le decían A mi compadre No sabía que Es el problema Que tienes que Dejar tu vida Y El sacrificio El sacrificio De la De la familia Ese es Ese es algo que Que Es difícil a veces Encontrar a alguien Que entienda Que el trabajo Es Es muy Muy envidioso Así es Pero Pero ese es el sacrificio Para poder Llegar a tener Cosas que a veces Se te dan más rápido De la manera que tú Trabajas En lo que a ti Te gusta Y a mi se me dio eso Y bueno Por gracia de Dios Este Pues Aquí andamos Todos bien Excelente Oye ¿Quién te puso El apodo de güero? No sé Familiar Familiares Y en la onda De la música Este El güero Pues sabes que Yo he escuchado Que el güero Siempre me han dicho Desde bien chiquillo Desde que A la cabezería Ah güerito Ven güero El güero El güero Sí Sí Muy Mucho Sí No tengo Ni en mi mente Quien me ha dicho Pero Se me quedó Se me quedó Y entre la onda grupera Y en la onda De la música En la cuestión de la música En estudio Grabación Y todo Donde quiera que he estado El güero El güero El güero Perfecto El famoso güero Oye güero Entonces ¿Tuviste estudios musicales? Fíjate que yo tuve No 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 Estudios para rentar Sino era para yo trabajar Las producciones que yo Este Hacía Porque la mayoría del tiempo Me 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 hablaban Para Para cooperar en producciones Por Budiza Emilatin Universal Para otras compañías disqueras Y Pues Ya habían estudio De grabación Yo Yo tuve estudio de grabación Y lo que hacía era Pues nada más Hacer mis proyectos Y La mayoría de la gente He grabado muchos grupos En Texas Y Este Y aquí también Allá para el lado de Coahuila Me traía todo lo que era El proyecto de sistema De grabación Y Nada más Yo ocupaba dos cuartos Y con eso tengo Para hacer una grabación completa Ya no tenía Yo creo que Me decían a veces Que ya no ocupas tanto Si es cierto Ya Los nuevos sistemas Si lo sabes usar Al máximo Vas a sacar el mejor provecho Es correcto ¿Esto de esta escuela Secundaria Prepa La prepa Nada La dejé ya media Porque Este No No me interesó Te voy a ser honesto Decía yo que Para que iba a estudiar la prepa Si mis Proyectos de mente Y lo que me dictaba Mi corazón Era otra cosa No Decía yo ¿Para qué? Si ahorita ya estoy sacando Porque yo empecé a sacar dinero Desde muy chico Yo trabajé Desde muy chiquillo Vendiendo paletas Boleaba No porque te hubieran necesitado Porque me gustaba el dinero Y quería llevar a la casa Y quería sentirme útil Dentro de la familia Sí Pero después Pero después empecé a agarrarle sabor Entonces dije yo pues Oye Si una música Y empezaba yo A los 14 años Andaba Andábamos traer un grupo Que se llamaba Los Cartuchos Y estaba Aurelio Abuelo 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 Esparza Abuelo Abuelo Saludos abuelo Este Estaba Chuyaquínez Hermano de Juan La Tenía Los Barón Batarista También Primero Chuyaquínez Y estaba Un guitarrista Que su hermano Fueron De los primeros Los naipes Antes que varón Entonces era Un equipo de trabajo Un conjunto De pura secundaria Y el mayor No era de ahí De Apodaca Pero tocaba el bass Y era el que Practicamos aquí En la Colonia Buenos Aires Se quita de aquí Con un señor Que se llamaba Don Chabelo Nos prestaba el equipo Para practicar Los cartuchos Y cada miércoles O jueves Veníamos O dos días por semana A practicar Entonces ese grupo Se empezó a amacizar Más o menos Tanto que nos metieron Los bailes En Apodaca Cuando los bailes De cintas De Rainbow De tantos Que sacaron ahí Ambiente musical Por medio de las cintas De cassette Y este Ocho track Todavía Los metían Sí porque Por la música tejana Estaba mucho En Ocho track La vieja Y acuérdate Que De cartucho Sí De cartucho Y entonces Nosotros nos metían A nadie En esos no sé eventos Pero ya tocábamos Y íbamos hasta Zacatecas El estado de Zacatecas A tocar a los ejidos 13, 14 años Era el más chavido yo Pero el de la punta El que me gustaba Traer ¿Por qué? Porque es lo que te platicaba Hace rato La pasión Me ganó Y creo que eso Fue una cuestión Muy importante Para mí Que poder Tener En mis manos Un poquito De control De que yo podía Decidir Que no me Oprimieron En mi casa Decir Es que vas a estudiar Esto Perdón Vas a estudiar Esto O vas a hacer esto Yo hubiera querido Ser médico Porque me gusta Me gusta la medicina Sé que soy una persona De servicio De poder La didactiva De poder ayudar A la gente grande Y yo me identifico Mucho con la gente mayor Y entonces Yo hubiera querido Ser médico Pero no hubo A lo mejor El capital Y no estaba En ese momento Entonces Pero la música Estaba muy arraigada Conmigo También fui Partista de béisbol En las ligas pequeñas De Apodaca Y los diablos Entonces Y tuve Buenas oportunidades Para haber entrado A lo mejor A las fuerzas básicas De los sultanes O los tecolatos De Laredo Porque yo estaba Ahí en Laredo Y aquí Y iba Y practicaba Así con los De las ligas pequeñas Anduve jugando Segunda y primera fuerza Pero no se me dio El deporte ¿Por qué? Porque me interesó La música Porque era lo que más Me llevaba A sacarle provecho Ok ¿Cómo llega A ti la música? O sea ¿Cómo aprendiste Tocar Que tocas el teclado En esta época Con los chavos? Era órgano Y acordeón ¿Cómo llegaste a aprender Pues el órgano Y el acordeón? Bueno Pues te comentaba Hace rato Mi papá me llevó Con un acordeón Ahí de dos octavitas Una frontalini Que todavía Ahí está en la casa Ahí la conservan Y no me la suelta Mi mamá Dice No, no, no Te la vas a llevar Y de repente La vas a vender O algo Digo No, no, no No es más Déjala ahí Este, sí Pero Primero fue una guitarra Porque quería ver A lo mejor mi papá Si tenía interés Por la música Si no agarra la guitarra Quiere decir que Pues ni el acordeón Me agarra Cuando agarró el acordeón Pues mi papá Me llevaba con un tío Para que lo escuchara tocar Y mi tío Pues tocaba de botones ¿Te acuerdas de Carlos y Román? Carlos y Román No me tocó De esa época No los conozco Bueno, pues son gente De aquí De lo que es Nuevo León Y este Román Y Carlos Hermano Pues ellos tenían un dueto Y entonces Román Ahí en la época Tocaba acordeón De botones Y conocí a poco De acordeón piano Y me empezó A orientar algo Sobre el acordeón Pues ya nomás Estuvo que me dijera Más o menos Oye, empecé A Pues a ir avanzando ¿Verdad? Y lo que yo tenía Mi 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 ojo puesto Era Pues Darme la música Y poco a poco Yo creo que La insistencia Y la disciplina De Traer al diario No dejaba el instrumento Y se quejaban De repente Ahí los vecinos Oye, ahí está Sentado en la barda Ahí enfrente Al con su acordeón Claro, como que Nos escuchaban Pero ya de repente Dicían Ah, ya cállense Aburren con las mismas ¿Verdad? Y entonces Por ahí pasaba Lupe Bronco Con un peloto De básquetbol Botándole ahí Por la calle Y los veía Decía yo Mira, tocando Pero voy a tocar Diferentes grupos Como los varón Cuando empezaban Ahí se iban A la vuelta a la casa Sí, en la casa Del papá De Arturo El segunda voz Valadez Sí, un saludo Para Arturo Todo, a toda la gente De Apobaca Saludos a todos La raza musiquera Que está viendo El programa tuyo Felicidades Yo he estado escuchando Te sigo también Porque sé que Que te has dado En el ambiente De musical Las entrevistas Y todo Y este También gracias Gracias por invitarme A Valerio También que me localizó Para avisarme Sí Oye, entonces Ahí en la cuadra O sea, todos Estaban cerquitos Lupe, Varón de Apodaca Bronce Bronce de Apodaca También Sí, Bronce de Apodaca Estrellas chicanas Que eran Las estrellas chicanas Son de los que iniciaron Un poquito más o menos De un tiempo de varón Los naipes Pues antes de ser varón Eran los naipes Casi Pero cuando yo vi Más práctica Fue cuando empezaba Bronco Empezaba varón Empezaba bronce Bronce se le dio Un poquito más rápido Que a otros Porque estaba Más o menos A la par de varón No estoy hablando De en fama De los mismos No Alcanzó mucho más rango Varón, verdad En ese tiempo Que los bronce Pero los bronce Pues este Eran Eran de De raíz de Apodaca Entonces para mí Era lo mismo Ver a varón Ver a bronce Y yo iba Y checaba Y por qué Porque la música La traía Y voy a ver Practicar a bronco También Y pues Siempre estuve En el roce Y es lo que Decía hace rato Cuando estás En la orilla En la sombra De repente Y si estás metido En ese ambiente Te va a tocar Que te van a decir Oye a ver A ver si puedes O esto O lo otro Y he recibido Muchas invitaciones De agrupaciones De ahí de Apodaca ¿Por qué Apodaca Chicano? Apodaca Chicano No es Apodaca Es La onda de órganos Se trae de mucho tiempo Y a mi manera De pensar Se trae de la frontera De órganos Pero cuando empezó A ingresar el órgano Empezó por los Garza de Sabinas Abril 78 Y después Pues ya nacieron los demás ¿Cómo se llaman? Los Sailors También ¿Cómo no? Los Sailors Este Y pues a otros más A otros más Que han dejado Muy plasmados Sus estilos Pero el órgano El decir Chicano Es como decir Pues traían la música Un poquito basada En los proyectos De Texas Porque estamos hablando También del órgano Que traía la Chacha Que traían otros grupos De por allá Bernal Entonces ese tipo de órgano Ya se traía desde antes Por eso lo inculcaron Aquí en el norte de México Ok Creo que me platicaba Lúpez Parce Que él Se inspiró un poquito En los Mier También en Humildes Claro Los Humildes son A pesar de que son mexicanos Pero sus proyectos Empezaron a funcionar Desde cuando estaban En California Que estaban allá Con su cuñado Y este Pues el Rudy ¿Verdad? El del acordeón Rudy Flores Y empezaron ellos A grabar Nosotros somos seguidores De ellos De los Humildes Tocaba la música De ellos Cuando el tiempo De Chulita Este Y hombre Pues Olvídate El órgano De los Humildes Pues Indiscutiblemente Los Mier Claro Los Mier El Yamaha 30 Ese es el que han traído Barón Farfiza Bronco Ha traído varios Pero el Yamaha 30 Yamaha 45 Y el Krumar Cuando para las cumbias Este Muy Muy bonitas épocas Pero porque se dio más Que justamente en Apodaca Surgieron Muy buenos grupos Chicanos Bueno Tuvo que ver mucho Que Que por ejemplo Haya habido el interés De ciertas personas Como Oscar Flores Que empezó a inculcarle A los grupos Y espérate Yo los apoyo Este Tenía un lazo Importante Conservando Cano Descanse en paz Y este Y él Él tenía también Su mira De poder trabajar Como empresario ¿Por qué? Porque tenía la mira De poder sacar adelante Grupos Que había en el pueblo Que si sonaban bien Y que lo que les faltaba Era una promoción Antes Si hubiera habido ahorita Como ahorita hay La promoción de internet Y todo eso Pues los grupos Hubieran salido más rápido Que de otra manera Pero Pues todos Vivimos nuestro proceso Sí Para mí Yo creo que Que fue importante De la manera Que haya funcionado Oscar Influido En la influencia De él En Apodaca Este ¿Por qué? Porque ya traía También una Una noción De cómo trabajar Impresionalmente Los bailes Tanto como En bailes Tanto como También producir Que después Fue produciendo Ya él Como Como productor Ejecutivo ¿Verdad? Y alcanzar otros Este Proyectos más 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 grandes Porque Los de Apodaca Fueron tan grandes Como Como los Norteños ¿No? En esa época O sea Casi casi Pues Fenómeno Bronco El fenómeno Bronco de Apodaca En su momento Exacto Encabezaban bailes Muy grandes No, no Pues Por eso yo pienso Que fue muy A fin A fin De haberse Juntado los dos Para hacer Más grande Lo que es La industria Grupera Así es La industria Grupera Yo pienso Que ha sido La más No voy a echarle A nadie Porque yo Yo soy Un músico Muy abierto Porque me gusta La salsa Me gusta El son Lo de tríos Como te comentaba Todo tipo De música Yo no estoy Cerrado a un Solo estilo Y Pero la La onda Grupera Dejó Muy marcado A lo que es A la gente Al público O sea Donde muchos años No nada más Proyectos de que Duraron 8 10 años No 30 40 años Hasta Durando La onda Grupera Entonces yo pienso Que ha sido Muy importante Lo que hemos Vivido Que chulada También el Yo hablaba mucho Con el vuelo Aurelio Aurelio Esparza Y platicaba mucho De los chicanos Cómo surgió Y en el Y en el Platicaba De los Sailor Que era De los Primeros Grupos Chicanos Exacto Que ahí se inspiraron Muchos grupos Qué chulada Este Bueno Entonces Este Compare José Juan Qué surge Para ti Después En la música Dijiste Que te agarraron Los Cinteros Rainbow Music Bueno Más que todo Por ejemplo En aquel entonces Los Presidentes Municipales De Apodaca Hacían eventos Hacían eventos Y Hacían eventos Con las cintas Pero también Empezaban a meter Grupos Locales Y metían uno Metían el otro Y entre ellos Estaba el grupo Con los que habíamos Iniciado Las personas Que te estaba Comentando Y Este Y Pues A cierto tiempo Se me hace Ir a grabar Por lo Por el hermano mayor De los Villarreal De Javier De Yoche De Alejandro Villarreal Y de toda la familia Grande de Villarreal Que les tengo Mucho aprecio A todos Sin agraviar A nadie A todos Gracias a Dios No tengo enemigos Este En Apodaca Un saludo Para toda la gente De Monterrey Donde quiera Que alcance Tu Este Si Tu programa Se me invitaba A esos eventos Pero Llegó el momento En que Empecé a tocar Bajo sexto Ya no habló El órgano Ni el acordeón Con el hermano mayor Que se llamaba Los Winchester El grupo Winchester Era un grupo norteño Muy bonito Era una cronista De mucho respeto Porque Que tenía una disciplina enorme Tanto que Fue Yo pienso Que el iniciador Para que sus hermanos Javier Choche Y todos Tuvieran Un enfoque En la música Muy importante Los Winchester Los Winchester Estás hablando De los Villarreal Choche Javier El hermano mayor De ellos Descansa en paz Él tuvo un accidente Y Pues yo hubiera querido Que viviera Todo esto Que estamos pasando Pero estoy seguro Que de donde está Él Él Lo estaba Viviendo Era la base De bronco No la base De bronco Pero si la base De sus hermanos menores Creo yo Muy importante Porque Él tocaba Varios instrumentos Entonces Este El que haya Él Estado Tocando Varios instrumentos Creo que incitó A que los demás También agarraran Que la guitarra Choche Porque Choche No era baterista Era beisista Para mí beisista Porque yo lo digo El beis Un tremendo beisista Un corazón sote Para tocar el beis Un sabor Y Choche Pues era uno Que seguía En el grupo Superestrella Este Para mí Superestrella En aquellos tiempos Lo escuchaba Y era una música Más avanzada Más Y de ahí Se enganchó También creo que Bronco Por el sonido El tipo de cumbia Muy parecido Pero Con un estilo Más sencillo Más Más Como que Para hacer más Como te diré Más Que se hubiera Un poquito más práctico Para el oído De la gente Si claro Comercial Ok Bueno Que suje para ti En la música Después de Lo que me acabas De mencionar Bueno Cuando me invita A trabajar Con los Winchester Para tocar Bajo Sexto Fue Cedió Porque Estaba en un evento En baile De los que hacen Precisamente Los muchachos Ya para ese entonces Ya se había seguido Aurelio Primeramente salió Shui Aquinas Porque entró Con los bronces De baterista Después se sale Aurelio Del grupo Que estaba iniciado Yo Que eran los cartuchos Y se mete Con bronco De percusionista Entonces Dije yo No pues Para andar buscando Raza Que sea más o menos De la edad Pues hay pocos Y había Había otro grupo Que se llamaban Los rifles Este Y traían La onda Grupo Muy bien Y todo Pero a mi Se me invitó Para el bajo sexto Y dije Bueno Yo voy a tocar Bajo sexto También toco Bajo sexto Y Cantabas tú Si Sabía ir A echar unas Por ahí Y este Y me dijeron Oye aquel no llega Échate para acá Este Para que agarras El bajo sexto Me dice Arturín El hermano mayor De Luz Villarreal Y me Le digo Le digo Seguro Le digo Dije yo Pues yo Con toda la leche Que me invitaran Listo Para poner El bajo sexto Estaba viendo Que tienes aquí Un montón de bajo sexto Si Como no Que bárbaro Todos jalan Todos jalan Si Oye Se puede A ver Una púa Tienes ahí una púa Si A ver Mira Que bárbaro Este Como en Bohemia Como música Digo Como música En mesa redonda Gracias Está cómodo Estaba con esto ¿Eh? Está cómodito Oye Se ve bonito Que bonito Se oye No se que marca sea Pero si de bien Es de ya de San Fernando De San Fernando Tio Filo García Ok Pues bueno Y me invitaron Estas personas A tocar Lo bajo sexto Y dije Pues vamos Y empecé a tocar Con ellos Y ya me dejaron Ahí Dije Pues bueno Ya me quedo aquí En una de las ocasiones Llega Rogelio Gutiérrez Descanse en paz Saxofonista Por muchos años Por muchos años Que dejó marcados Estilo Y que de ahí Muchos se engancharon Los Tigres del Norte Y este Me invitan a una grabación A Estudios Cadena Porque venía Lorenzo Lorenzo de Monteclaro Y me fui yo Con el bajo sexto A hacer un proyecto Con unos compadres De él Ahí en Estudios Cadena Y grabaron La docente Y todas las canciones Esas que había Las matonas De Lorenzo Y pues ahí se grabaron Y pues vamos Y estaba de ingeniero Ramón Daniel Garza Descanse en paz Mi padrino Siempre he dicho Mi padrino Porque creo yo Que este Con él Di un salto También Muy importante Dentro de la onda Grupera Cuando voy a grabar Ahí Con ellos Voy grabando Ese disco Y en el disco Grabando Nomás tuve Algunos dos errores Comple acá En todo el disco Dos errores Grabando toda la música De ellos Del disco De las diez canciones Nomás dos errores tuve Y eso le Le movió Al ingeniero Ramón Daniel Y me preguntó Dijo ¿Dónde vives? En la podaca ¿Dónde mero? Y este y este Y pues en la podaca Le decías El güero ¿Quién toca acá? Y te iban a decir Luego el güero ¿Dónde? Y pues al poco tiempo Ahí estaban a los tres meses Ricardo García Su compadre Y él Ricardo García Compadre Este cuñado de él De Ramón Daniel Pero compadre de Virgilio Tenían la oficina De music centro Aquí Que representaron Siempre música Para bodas Y ahí era La oficina de liberación Y me Me fueron a buscar Allá a podaca Y estaban sentados Allá fuera En una banca De esas tipo Plaza Fuera de esas Calzas antiguas Pagamos renta Ahí nosotros Y Dijo No es que Te están esperando Y yo Dije ¿Quiénes son? Ya no me acordaba de él Dijo Es que ¿Qué pasó? Dije No pues nada Dijo No es que Traemos un proyecto Pues eran los bicos Pero Oye No tocas béis Dije No pues yo toco órgano Dijo No no Pero tocas béis Pues sí Pues es que Es la onda Que te das primero Con el béis Y ahí te vamos a ir Pasar al órgano Dije Hijo eso No pues Pues sí Vamos Vamos a ver Qué es lo que Me quedé pensando Porque Se me hacía difícil Tener que dejar La oportunidad Que me había dado Tan grande Para mí Arturo Villarreal Y Porque soy una persona Que me gusta Entrar y dejar Tirado a la gente No yo Yo he durado En proyectos De más de tres años Este A lo mejor es poco Pero para mí Es un tiempo Muy bien invertido Para saber si funciona O no Algo Entonces Ya con Con esto Pues Me fui a Calar con ellos A las prácticas Aquí por Carvajal y de la cueva Ahí practicábamos Los bicos Y ya cuando le dije A Arturo Y se medio se agüitó Dijo Chinga ¿Para qué te llevaba? Que a donde No pero no Un corazónzote Tanto que dijo No hombre Échale ganas Y siempre me apoyó Me acuerdo que yo estaba Con una oña enterrada Y te me habían puesto Lo tengo un grato Recuerdo de él Porque en salud Siempre estaba mal Y me iba y visitaba Arturo Y siempre Le dijo No se preocupe Va a andar bien Conmigo aquí Pues yo de 14 años Este 13, 14 años Y andar ahí tocando Esto con pura raza mayor Tocaba en lugares Ya sabes De noche De repente Y este que No pues Si no toca Pues no vamos a tocar Tampoco nosotros Bueno Allá medio escondido Total Llegamos a estudios Cadena Este Este Pero ya con el bass Con los vicos La práctica Y empezar a A tener Poco a poco El El Tener que embeberme Con un ambiente Ya más la onda pegacera ¿Los vicos Era nuevo el grupo O ya tenían No Ya tenían mucho tiempo Ya tenían tiempo Este Que antes Se llamaba Voz a 4 Y después Se hizo Este Los vicos Cuando empezaron A grabar música Ya más La onda del tiempo De Pegaso Porque Ramón Daniel Le dio muchos temas A Emilio Reina Sí Al Títer Y entonces Composición de él Composiciones de él O sea Un buen compositor Tanto como ingeniero Como también como músico Y este Pues Para mí Yo aprovecho en lo máximo La estancia ahí Con los vicos Tres años y medio Este Y Lo Lo doy al máximo Yo hice discos ahí con ellos En el bass En el bass Alguna Un disco o dos Pero empecé allá Y De batallaba el tecladista Para hacer lo que quería Ramón Y pues yo ya traía el órgano Nada más que Pues yo entraba por el lado del bass Para poder llegar a tocar el órgano ¿Por qué? Porque era lo que se necesitaba En ese momento el bassista La onda pegacera Influyó mucho en esta época ¿Te acuerdas? Sí Sí fue el Pegaso en sí O sea el Pegaso de volumen 1 Al que movió todo el pandero Sí Yo creo Yo pienso que Este Benavides Montemayor Apoyaron mucho Los proyectos de Pegaso Tuvo que ver mucho también El sonido del jamón Que tiene mucho Para mí mucho Como que es un sonido muy dulce Es un sonido muy Muy Base para mí Tanto como para baladas Y tanto como se utiliza El órgano ese Para mí es muy Muy bonito sonido Pero el estilo que traían Era un estilo muy Muy sencillo Y basado En gente de aquí Del lado de Cerralbo De todos los alrededores De ahí Como te comentaba Que mi papá en un lado Entonces Empezamos a vernos De la música De Pegasera Y tanto como Los Vicos Que no era tan Pegaso Pero era órgano Entonces Aunque no quisieras Era Se oía onda Pegaso Entonces ¿Por qué? Porque primero había estado Pegaso Abriendo punta Eso Así es un Un hecho El Pegaso Antes de Pegaso Era otra onda Bueno pues Estuvieron otros Otros grupos Anteriores Como Rigo Tovar Como Rigo Tovar Comentarios de mi tío Javier Pasos Javier Pasos Claro O sea Que ahí estuvo Carlos Alvarado Quien te comentaba Hace rato Que invitaba Proyectos de DISA Y a diferentes Compañías Me invitaba Para hacer ejecución De instrumentos Y pues bueno Son grupos Que han dejado también Javier Pasos DISA La verdad Tantos Cosas que dejaron Como este Hay muchos Muchos grupos Que no terminamos En las regiones mexicanas En cada En cada área Pues tú sabes Que hay mucho 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 regalo de música Si claro que si Entonces Los Vicos Fue para ti también Una escuela nueva Eh Tú Tú llegaste A primero dominar El Lo que fue El bajo sexto El bass El órgano Que más aprendiste Mira mis instrumentos Bases acordeón Y órgano Pero de la mano Llevo al bajo sexto El sonido bajo sexto A mí me encanta Este Pero ya por De por default Porque yo me enseñé Si bajo sexto me enseñé Era para estar Bajeando No para Es cuando tienes un bass Pero yo Desde un principio Me decía Papá No, no, no Que se oiga el bajo Para que Se sienten Entonces quería que se Escuchara todo Papá Ándale Que se oiga bonito Entonces siempre Fue este No, no, no Este rígido Papá para eso Pero sí que decía No, pues que se oiga Verdad Entonces Pues Fuimos Fuimos este De la mano Con varios instrumentos No fue uno solo Fueron varios Porque no No me conformaba Pero Este Siempre El básico Fue el acordeón El acordeón Fue el instrumento base Ok Entonces con Vicos Duraste con ellos Aproximadamente Tres años Tres años y medio Aproximadamente Y luego Cuando yo me salí ¿Por qué te fuiste de Vicos? ¿Por qué? Porque este Mira Yo quería A lo mejor Otro brinco Más Y sentía que lo podía lograr Estábamos Este No, no, no No decía que no Con Ramón Yo me Me pudo mucho Haber dejado los Vicos Pero este Yo tenía Invitaciones De otros grupos Inclusive De mismo Pegaso Ahí mismo En Estudios Cadena Una vez que no llegaba Reinaldo Este Descanse en paz También buen amigo Y todo O sea yo no He tenido Con todos He hecho buena amistad Y entonces los muchachos Me dijeron Emilio Y este Enrique Santos Dijo oye Y le dijeron a Ramón Oye pues Deja que se venga el güero Para acá Y dice Ramón No hombre no Me lo vas a quitar Y que esto y que lo otro Y luego ya dijo Ramón Dijo oye Dicen que si Pues si Te vas con ellos Pero pues Y dice así como Diciendo Hijo de eso Pues yo soy el que voy a batallar Después para agarrar a algo No porque no hubiera Sino a la ojo Para que diera más o menos El estilo De lo que se estaba tocando Porque yo dije como quiera Algunas producciones con ellos Y le dije pues Y ya le dijeron a Reinaldo No ya no vengas güey Aquí ya está el güero Él es el que va a grabar el disco Y se va a quedar Y pues que se viene Reinaldo La posición que me habían dado Alguien más No No Siempre No estaba Al raíz De que A la orilla De que me dijera Estoy por si me invitan No Sino que todo se daba Todo se iba dando Todo se fue dando Hasta el momento Que fuimos escalando A otros grupos Y mostrando ya mi talento Ya no era dirigido A qué vas a hacer Sino ya Yo empecé Con los vicos Empecé a hacer cosas mías también Pero ya cuando me desahogué Fue cuando ya Cuando entré con el grupo El Golpe Ahí fue tu parte de aguas Ahí fue mi principal yo Donde dije Porque me habló Héctor Cano Para invitarme Dijo Y es que El grupo El Golpe Que quiero que te vayas Para allá Y pues ahí estaba Con Pegaso Porque pues iba Y pues estaba ahí Siempre en el estudio Por las producciones Y todo Entonces este Se juntaba ahí Con Ramón Y con Héctor De Disco Remo Y entonces Ay este Le digo Pero yo le decía Pero traen una onda Muy vaquero Y vamos saliendo De esa onda De órgano Le digo No compadre Usted va a hacer Lo que usted quiera Le digo No creo Pero vamos a cambiar Le digo Se puede Le digo Si Le digo Bueno pues Pues le digo Para meter un piano Para meter algo diferente Los órganos No van a dejar de existir Pero si se puede dar Un poco de giro Y pues como Bronco El Crumar Como otros Empezaron a meter Otros sonidos Porque había cosas nuevas Entonces pues Este Yo me di la oportunidad De darme ese Ese goce Porque pues ya fue parte De tocar un poquito El tumbado Que se toca mucho En el Cuba ¿Verdad? Y hacer movimientos Que si se hacían Pero no en esta área Entonces El mostrar un poquito El piano Y los arrelos De un servidor A lo mejor Hicieron un cambio Que pues gracias a Dios Ahí todavía se escucha El grupo Y acabo de hablar Con el Héctor Te decía Hace ratito El toro El toro Si Este Y pues hemos estado Con contacto Este De cualquier manera Con todo el mundo Oye pero esta música Como Como trascendió En el tema De De que La mayoría La mayoría pegaba La mayoría Del golpe Del golpe Entiérate que Nosotros tuvimos que ver Mucho también En que Nosotros nos apoyábamos Con las tocadas Pero Lo que hacíamos era Este Hablar con las radios En promociones O sea Y que hacemos Que hacemos O sea no poníamos Es que yo quiero No no Que hacemos Que te puede Funcionar de nosotros Para ti No es que los ocupo En un festival Un festival De la Plaza de Toros Donde tocamos No me acuerdo Noventa y cuatro No Llamarada Un éxito también No hay otro amor En tu lugar Entonces Se fueron dando Las cosas Y nosotros No quitábamos El dedo del renglón Y tratábamos de ser Creo que Por ejemplo Simón Yo lo vi en una entrevista Contigo Simón también Es muy disciplinado Para tocar Entonces Bien limpio Muy limpio Tratamos de ser Lo mejor que pudimos En ese tiempo Y se dio O sea Cada quien Tenía su grano de arena Mi grano era Yo no cantaba Para el grupo Pero mi grano de arena Era ejecutar Lo que yo me nacía Lo que yo hacía Lo que yo producía De música Entonces El primer golpe Que se armó Se desarmó Para el siguiente disco No No se desarmó Todos se quedaron Nomás se cambió El tecladista Y el baterista Baterista El baterista Ya estaba Simón Cuando yo llegué Ok ¿No estaba Mario Padilla? Mario Padilla Lo invitamos Bueno Yo hablaba con Mario Y me dijo Compadre Es que Vamos a Ya no va a estar Con Salomón ¿Cómo ves? Le digo Vente Vamos a hablar Con los muchachos Porque también Simón Se andaba saliendo Para entrar con Hacemos un cambio Un camalache Un camalache Un camalache Este Y entonces Pues nos sirvió De cualquier manera Ya tanto porque Cada quien tenía Su mentalidad De irse para acá Y el otro para acá Pero Mario Pues estuvo Como que era Un tiempecito corto No muy largo Y Pues Un estilo Muy norteño Muy basado A La onda De Texas Como Samuel Ramos Y Cachorro Y Muy basado A Salomón Pues De ahí Ya viene Salomón De la música De la frontera Este Entonces Creo yo Que Pues no grabó Mario no grabó Con nosotros No grabó Nada Pero si estuvo Como Pero si estuvo Tocando la música De nosotros Como elemento Ok Y luego ya Todavía regresa Simón Borjas No Simón Borjas Se quedó Entonces Otro Simón Borjas Ya se fue Con Después con Traileros Ya mucho después Ya mucho después Pero Yo no sé si regresó No No recuerdo Yo ya andaba Con Con liberación Y no No recuerdo Si él Él este Él entró Con Con este grupo ¿Cómo se llama? Simón Con Salomón Robles Con Salomón Robles Con Salomón Y duró un chorro Sí Un buen tiempo Todo el tiempo Hasta que entró Con Teleros Pero sí Fue con Salomón Con el que más duró Tiempo Pero me gusta mucho El estilo de Simón Con el golpe Bien preciso Bien bonito Un beat Muy bailable Muy sabroso Y Los temas También tenían que ver Mucho En ese tiempo Muy llamativas Las letras Las letras Las baladas ¿Cómo no? Este Todo está muy agradable Del golpe Que tiene mucha variedad También me causaba Mucho impacto Que Por ejemplo Tocaba Chicanas ¿No? Pero con acordeón Tipo Norteño Y Pero Guitarra Exacto Era Yo grababa Cuando grabamos Norteño Yo grababa El bajo sexto Con el golpe Ándale Sí Este Grabamos La producción De que Oye vamos a hacer Un disco norteño Y ya casi yo En la recta final Con el golpe Este Hicimos un grupo Una producción norteña Y pues Queríamos que sonara Norteño Entonces pues Yo grababa El bajo sexto ¿Quién era mi delito En el acordeón? Un servidor Sí Samuel Ramos La pirateó La pirateó El Samuel No Samuel este Buena acordeonista También Pero le gustó Y que bueno Que haya sido Este Gusto De un servidor Y que Pues como te digo O sea Yo así como él Así yo también Agarro Como dicen Un poquito aquí Un poquito de allá Y lo ejecutamos A nuestra manera Y hacemos combinaciones Para que no suenen Igual que otros Y definitivamente Héctor Nada que ver con el Con el mero mero O sea Cambió mucho el El estilo Pues dijiste Es que va a ser como vaquero No No fue así No Fue un giro Casi completo Completito Completo Pero fíjate Que fue un giro Para mejorar el grupo O sea De cualquier manera Yo no estoy diciendo Que el golpe No era el golpe Pero el golpe Estaba basado En las primeras Dos producciones A vaquero Porque venía él De vaquero Entonces Una voz Que era Demasiado alta Y todo Todavía me acuerdo Que le dije Oye Hay que ir a unas cumbias Pero necesitas bajar la voz Porque sabemos Que tú puedes con eso Y más Pero no todas Las ejecuciones De voz Van a ser iguales Depende del tipo De tema Él ya sabe Y podemos Variarse una variante Un poquito más bajita Y de repente Lo que normalmente Se hace Es pegas en el coro En el estribillo Entonces Una variante Muy buena Que se le dio A la agrupación Y Ahí está Funcionando Sí Sí Funcionando Totalmente Le tocó lo último De la onda pegacera En estas épocas Porque ya empezaba A cambiar el estilo O sea Ya empezaban a entrar Otros tipos de género musical Sí Otras corrientes La banda La banda Entró la banda muy fuerte En los noventas La tecno banda La tecno banda La banda Z La banda macho La banda macho Y este Mi ¿Cómo se llama? El mexicano El La banda mexicano El mexicano Qué bárbaro Fíjate Hablamos mucho nosotros Con Virgilio Hablamos mucho El estado de California Todo lo que es El área west De Estados Unidos Hablamos mucho con las bandas Bastante Y yo me quedaba Dije Oye No me El bass Como lo tocan Como si fuera una tuba Y bueno Son corrientes Nuevas Y dieron mucho Que dar Bastante Y a mi A mi llenaba Porque Este También he escuchado La música Tierra Caliente Después lo duranguense Que pues Yo decía Que nunca iba a tocar Duranguense Y toqué Duranguense Con Montes de Durango Cuando se le salió Muchachos Me andaban buscando Después de que salí Con Liberación Me decían Este Oye Dándonos la mano Que se nos salió Aquel Y el conocido mío Desde antes que fuera Montes de Durango De ahí en Chicago Y me decían Es que ya nos va a dejar Este muchacho Y no hayamos Y tú ya no estás con aquello Sabemos que puedes Le digo Mira Y yo les ayudo No me sentía capaz Como para tocar duranguense Se me hacía un estilo No complicado Sino como que Tenías que llevar Un beat muy rápido Aceleradito Aceleradito Y Vamos así puedes Este Estábamos ahí En el Holiday Inn De San Nicolás Estaba en una Una rueda de prensa De ellos Y llegué ahí Y dijo Ey vente Queremos hablar contigo Y le digo Vamos a grabar Acordeón con duranguense Y yo pensaba eso primero No es que queremos Que te vengas a tocar ¿Cómo? Y yo decía No pues yo no Duranguense no Y el jefe me puso Tocar duranguense De arriba Dice No uno no decide El que manda Decide Y decide Donde te vas a ir Tanto como hasta Cuando te tienes que ir de aquí Es como también Acá en el Norteño Cuando queremos pasar Al alterado O al ritmo más Es más rapidito El bajo sexto El acordeón Sí Más estilo sinaloa Es más bravo Más bravo A mí me encanta El estilo sinaloa También Tanto Pero me gusta mucho Con el toloche A mí la música De toloche Es encantadora Para mí A mí Este Es una base Muy importante Lo acústico Lo acústico Para mí El chicoteo Que se escucha Ah que bárbaro Es un film bonito Sí sí El chicoteo Tanto como lo normal Que se oiga Por el sonido Pero mira Yo me identifico Más con el bajo sexto Con el violón No Me identifico con el cello Que es muy similar Al sonido del bajo sexto Con el trombón Más que con la trompeta El órgano Pues el órgano El acordeón El acordeón Los sonidos de acordeón Pues totalmente Pero son este A mí me encanta mucho La onda de banda Y de cualquier tipo de cosas ¿Por qué te fuiste del golpe compadre? Bueno En un tiempo El golpe perteneció A Servando Cano Este Y empezaron a A surgir algunos detalles De fechas Yo no Yo no sé Héctor tenía a cargo Directamente a la oficina Este Y yo tenía a cargo Ir a encargarme También de promociones En la radio Oye vamos Y vamos a ver Que se va a ocupar esto Para comprar esto Comprar lo otro Para regalar a la gente Y todo Entonces todos teníamos Una función Una función Entonces Entre En la oficina Entonces hubo un tiempo Pues todos queríamos Yo tenía en mi mente Pues lograr Terminar Mi 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 meta Que era Pues comprar una casa Para mis padres Tener detalles Que En la mira Eran más importantes La casa de mis padres Porque pagamos Casa de renta Este Y Queremos esto Queremos lo otro Y yo traía a mi mente Eso Y dije No Pues yo Sabes que Aquí hasta aquí Llego Y pues yo veo A ver que puedo hacer Solo No importa O sea No es la primera vez Que Que empiezo Entonces Gracias a Dios Se cierra una No se está cerrando Uno deja Un Un ciclo Pero cuando tú tienes La capacidad Y la La disciplina Y el estar Sobre lo Que tú crees Que es lo correcto Pues Creo yo Que se pueden dar Las cosas Cuando yo dejo La agrupación Pues yo voy A la oficina De liberación Para ver Que 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 algún Proyecto De bodas 15 años Y hablo con Virgilio Hace ratito hablamos Estaba Tavares Y él Saliendo para Chiapas Y saludé Porque vengo a Monterrey Y hay de cuenta Como le doy vuelta A todo mundo Quiero visitar A todo mundo Y no 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 me doy el tiempo Pero la oportunidad De hablarles Y saludarles también Y Ya me voy Este Ahí A la oficina Llego Y me dice Virgilio Pues vamos checando A ver que Que vemos un proyecto Para las bodas Y 15 años Le digo No quisiera Yo quisiera un proyecto Pero para funcionar En eventos Bailes O sea ¿Por qué? Porque yo me sentía capaz Para llevar un grupo Para llevarlo ¿Con qué? Con un estilo Hacer un estilo propio Y volver a A dar ese brinco Entonces Me dice Virgilio Ya Virgilio ya me había Echado el ojo de tiempo Y dice Al rato te vienes conmigo Y esto Detallitos así ¿Verdad? Desde el tiempo De los vicos Porque Virgilio Siempre quiso decir Voy a descansar Y que más tranquilo Y que se vea el grupo Siempre Virgilio Pues tú sabes Esa ha sido una empresa De mucho tiempo Y ha llevado El grupo Sin dejarlo De apoyar Su presencia Pero también decía Pues también quiero relajarme Y me dijo Pero sabes qué Vamos a grabar Un disco norteño Yo creo que te vas a quedar Tú mejor Vas a grabar La acordeón Y le digo No también No sabes qué Te vienes con nosotros Y vas a estar afuera Vas a estar checando Todo el material Toda la producción Vas a estarla viendo Todos los temas Que van a llegar O sea Estaba atrás En producción En la oficina Escuchando canciones Le decía Virgilio Esta no Esta sí Virgilio ¿Qué tal te parece Esto y esto Y esto y esto Y yo creo que Así se va Con estos arrelitos Que vienen Nomás vamos a mejorarlos Al estilo de aquí Y esto Y hay que hacerle esto Y ahí él decidía Y Amador ¿Qué realmente Es lo que sí Va a aportar Pero desde un principio Este Un servidor Estuvo detrás De la producción Pues Empleando un poquito De tiempo A lo mejor Y sabes que Para que no te desesperes Te voy a ocupar En esto Entonces Virgilio Me dio la oportunidad Por ese lado Este Y pues empezamos A trabajar Entonces con liberación Fues intentando Pero ya como Realista Y como En parte En parte Sí porque Que ya la ejecución De arrelos Fueron partes míos Y partes De lo que ellos Decidían O sea No todo total Era aprobado Por Virgilio Principalmente Antes que por Amado por Virgilio Y decía Esto se queda Esto no Sabes que Vamos a sacarle Otra vuelta No deja que Amadora Esto haga esto Deja que Amadora Haga esto Oye no Pues sale tú a esto Y esto no Entonces pues yo A mí se me daba más Lo acordeón Lo norteño Virgilio Es acuereonista También Pero este Más tecladista Entonces Virgilio siempre Me dio el apoyo También a A mostrarme Poco a poco Esto fue En qué época En los 96 Noventa y seis Noventa y cinco Noventa y seis Me quedé impactado La compañía En vez de apoyar Al golpe ¿A qué grupo se apoyó? Ya venía en tu Cali muy fuerte ¿No? En Diza ¿O qué? En Cerca En Cerca No, no, no No Era Diza La compañía Al golpe Sí Ah es que Dijiste que Pertenecía Servando A Los Canos Ah sí Bueno El golpe Pero Liberación Tenía su propia Oficina Más sin embargo Este Virgilio siempre Fue una persona Abierta Trabajar con quien Tuviera su mejor opción Ok Ah no Pero sobre el tema Pasado del golpe Que dijiste Que el golpe Lo dejó de apoyar La compañía No dejó de apoyar Sino que bajaron Los fechas Y eso a mí Me causaba Un poco de Pues qué voy a vivir Yo estaba totalmente Metido en la música Claro Desde un principio Desde que yo Decidí La música Eso va a ser Porque si voy a picar Aquí Y luego después no Y después sí No voy a llegar A ningún lado Es correcto Entonces Para mí Fue la decisión Que yo tuve No dejamos cerrado Ese pedazo Pero fue Porque empezaron A bajar los temas Y había un poco De tensión Por lo mismo Porque estaba Aflojando el trabajo Y qué vamos a hacer Y pues yo ayudaba A mi familia Y a mis hermanos Y entonces pues O sea Papá también generaban Pues claro Pero yo sentía Que yo también Era parte De que tenía que generar En la vida Yo cuando yo Desde mi chiquito Dije yo también Tengo que hacer algo Entonces En ese momento Yo pensé Dije Después qué va a hacer Mi papá y mi mamá Ok Yo estaba soltero Entonces tenía que salir adelante Entonces Va a ser lo que pasara En relación A las oficinas O todo o no Mientras Qué iba a pasar Con el grupo Quién iba a sostener Las familias De la agrupación Entonces Yo me salgo Y a la semana Se sale Jorge Mi compadre Del grupo Ok Ahora sí Con grupo Liberación En el 96 Este Te tocó esa época A ti Quién estaba En la voz Principal No pues Tavares Y Lupe 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 Barrera Lupe Barrera Muy buena voz Sí Muy comercial También Muy este Muy propia Es una voz Muy chispa Yo así la veo Tavares Es una voz Más romántica Y muy ranchera También Pero la voz De Lupe Muy peculiar Muy auténtica Muy agradable Al oído humano Este Se llama El primer disco Se llamaba Por Puro Gusto ¿Estás ahí tú ya? Sí Por Puro Gusto Este Entramos ahí Por Puro Gusto Grabando Con mariachi Quiero trasnocharme Vamos a ver Con mariachi Quiero trasnocharme Con mariachi ¿Verdad? Ese tema Muy bonito tema También que es de Estuardo De allá Gente de Aguascalientes Donde menciona Varios compositores Del tiempo Órale Ese es por Por Puro Gusto En esta época Liberación ya estaba Súper fuerte En esta época De los noventas Liberación ya tenía Una trayectoria Muy avanzada Porque Por ejemplo Estamos hablando Desde Miguel Ángel Alfaro Yo para ese entonces Yo comí mucho Con Miguel Ángel Alfaro En el ambiente De producción musical En estudios Compositor de temas Porque exactamente Muy buenos temas Este Y pues Desde entonces Yo pienso que Liberación tenía Una vara muy alta En cuestión De producción Y Y muy Muy aceptado Con la gente Muy Como te dije Virgilio siempre ha sido Una Una persona insistente Va cambiando el estilo Y nos O renovar o morir Como dijimos hace rato Renovar o morir Exactamente Una que a mí me gusta mucho Es la de Campanitos de Amor Ah De Suelas De Juan H. Barrón Sí Cómo no Juan H. Barrón Sí Cómo no Cómo no Sí Pues estaba con López Barrera Ahí en la potencia En la potencia Muy 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 buena gente El El Juan H. Barrón Conozco a su familia Su muchacha Y Pues muy buen tema También ese Campanitos de Amor También le agregó Samuel Ramos Norteña También Norteña Samuel Ramos No 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 Traemos este Fíjate que una Una Un respaldo muy importante Que tenía Liberación de Compositores Exactamente Ok Ahí nunca Tuviste oportunidad de cantar en Liberación No No Ni yo tenía Mi Mi Este No 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 Porque No No Era No Era Yo pienso que para cantar Yo no Yo no tenía ahí nada que hacer O sea La verdad O sea Nada más tienes que En mi En mi parte Yo Yo Me enfocaba en los arreglos En los Aparte de lo que yo tenía que mostrar Este Si mi trabajo era ahí Era hacer acoronista Teclaísta Pero También tocar bajo sexto En grabaciones Pero Era mostrar el talento Que ya había visto Virgilio Desde el pasado Entonces Que era Apoyar al grupo Con todo lo que yo traía Ok ¿Cuánto duraste con Liberación? Como unos 10 años 10 años y medio Desde Hasta el 2006 Con ahí 2006 O sea Fueron un chorro de discos Sí Más o menos Por ejemplo Está aquí el de Estrenando novio También te tocó a ti Es que yo grabé Un disco Este Puro ranchero Que es donde viene el ranchero La había estrenando novio Allá en el jardincito Estrellitos de amor Cabeza de hacha La sopilota La sopilota Negro africano El pipiripa El pipiripa Ese era Ese era un disco Yo no lo grabé ese Yo el que hice Fue en la nueva En la nueva onda Que entró de acordeón Con los de uno Fue donde ya metimos Como que más renovada La música Con Con brass De teclados Con este Y con las trompetas Saxofón Vivo Pero Pero apoyándolo Con teclados Estilo Brass Para tener un poquito Más de lleno Ok Un loco romántico También en el 97 Sí En el 97 Sí loco romántico Dile que yo Muy bonita Esa es un Es un temazo Dile que yo Es Que bárbaro Es Esos arreglos Están muy bonitos Con Guitarra Acústica Ahí cambia el sonido No 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 Totalmente Lo dijo el cura Ese mismo año también Sí lo dijo el cura Ya metimos este Más Más este Acordeón Ahí ya Ya le dimos un giro Más Antes lo dijo el cura Originalmente era con Puro órgano ¿Quién ha portado o no? Sí ¿Quién es cuál eres tú? A ver Es que como Como ya cambiaste Antes estaba más bueno Sí Ya nos echamos Este A ver A ver ¿Dónde estamos? Aquí en el mero centro de arriba Ahí en el centro de arriba Ese sin bigote Ah Sí ¿Estás bueno? Sí Aquí se alcanza El mero centro de arriba Ok Lo dijo el cura Aquí ya estabas como Como en las portadas ya Sí Desde el EP En el disco ranchero Lo que pasa es que se grabó el disco ranchero Pero no se sacó primero el disco ranchero Se quedó guardadito Se quedó guardado Y sacamos primero el fantasma Era Exactamente Muy buen tema Ese tema Hasta los niños Yo lo escuchaba Porque ahí en la familia Este Pues ahí los sobrinillos Y se le pegaban ahí A las canciones de liberación Las ponían Y el fantasma Era como Pues Como que el fantasma de las parís Me imagino que Los niños en las caricaturas Y no El fantasma aparte es un tema Que se lo puedes dedicar A A la mamá A cualquier ser querido Que se te vaya Fíjate que Tiene mucho Y ese tema ¿Es original de liberación? ¿O tiene otro anterior? No, no, no Ese tema Es original de liberación De un compositor de aquí ¿Por qué te digo esto? Porque yo Yo nunca pensé Que fuera de liberación Cuando supe que era de liberación Dije ¿A poco es de liberación? Porque yo la veía como algo Como si fuera Una rola de Les Miguel Así como que muy grande Y no era de liberación Y yo consideraba En esta época Que yo conocí de liberación Pues un grupo Pues aquí va Regional Pero esa canción Trasciende mucho Por la balada Por la balada Pero aparte Tú sabes que Una balada Una vez que funciona Va a funcionar A nivel internacional Exacto O sea Este A lo mejor La música tropical La música norteña Es más Se regionaliza Sí Pero Pero una balada Llegas a dar un Un buen golpe Con un buen tema Un buen arreglo Y abarcas Una Un área más grande Todo tipo de público En sí Este Cualquier Ya es que Antes era muy Muy marcada La línea Norteño Chicano O rockeros O rockeros O poperos Total Y creo que una balada Rompe todo eso Sí La verdad Y no nomás fueron Esos temas Otros más Muchos más Hombre Es un tema Es un tema Es un tema enorme Muy Muy bonito Me enamoré De un ángel Me enamoré De un ángel No hay mañana Y no hay mañana No hay esperanza También en el 99 Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo También es una de las También marcada Es un tema muy romántico Y que este Pablo Portillo Le dio un También un giro Muy importante A la voz Muy peculiar de él Este Virgilio dio una oportunidad A Pablo Portillo De ingresar Duró muy poco ¿Verdad? Pero este Ya No sé Sabes que él Ya se dirigió A un grupo De onda pop Y todo Pero pues Este Yo estoy seguro Que Fue muy importante La base aquí Claro que sí Y temas Temas muy Como te dije Este detalle internacional Exactamente Muy muy llamativos Y muy pegajosos Estas canciones Sí Ahora y siempre Vine Viene en la misma cama Ah Y ese tema Nos abrió muchas puertas Más en el norteño En ese tiempo Me acuerdo que Que estaba Este Estábamos en el estudio Y llegó Pati Chávez Con un tema Y ya estábamos Para acabar De ya De acabar De grabar Ya todo lo que teníamos En producción Dijo Es que aquí hay un tema Muy bueno Y yo le decía Virgilio Hay que hacer algo Con saxofón y acordeón Y Y Agustín ya estaba También como que Agarrando el saxofón Y Este Dijo No pues Pues vayan Entonces Viendo de que esto Y que lo otro Hicimos el arreglo De Marcaron con saxofón Y el acordeón Un algo también De un estilo Norteño Pero diferente A lo que tenía Liberación anterior Ya saxofón Ya saxofón y acordeón Sin perder La La base Y liberación Si porque Hay que adaptarse A lo que está sonando En aquellos tiempos Y pues todo Todo influye A que tengas que Modernizar un poquito El sonido Liberación 2003 Muchacha que De 15 años La cama vacía Te amo Mírame Mírame de frente Este ¿Tú ya estás aquí En la agrupación? Sí Sí Oye Como que cambiaron También de elementos Ahí fue cuando Entró Gerardo Entró este Alejandro Gerardo García Sí Perdón Gente de Guanajuato Igual que Alex Alex este De otra voz Que también muy buena voz Niña y mujer Que grabó Niña y mujer Este Gerardo y él Y muy muy Pues Creo que hicieron Un buen trabajo Al igual que todos Los que han pasado ¿Verdad? Por la banda Liberación 2004 Que me quiten Lo bailado ¿Tú ya estás aquí? Sí Todavía Todavía Hoy que te vas a mover Almas gemelas 2006 Juntitos Juntitos los dos En el mismo colchón Te voy a enamorar ¿Tú ya estás aquí también? Sí A ver Creo que sí Es que la portada Ya se ve negrita No sé si es Ah No estoy seguro Si ahí Ya porque ya en el En el 2000 A ver ¿Qué fue? 2006 2007 sigue 30 aniversario ¿Eh? 30 aniversario En el 2007 Que vienen puros duetos Ah ok Ahí ya no Ahí ya no Ya no Ok No pues tiene mucha discografía Sí Bastante Si armaste mucha discografía ¿Viste también cambios de elementos? Claro Lo que yo estuve Chorro de cambios Bastantes cambios A pesar de todos los cambios que hubo Siempre se aprovecharon al máximo Las Como dicen Los cambios siempre van a ser para bien Para bien Entonces este Es algo que Nosotros Bueno A lo que yo vi Trataba de Virgilio buscaba Y por ejemplo Escuchó a Miguel Galindo Y nos lo puso a varios A ver Para que escuche la voz De este muchacho Y a ver Y había varias voces Que nos ponían Le dije no pues Este muchacho Fue el que grabó en la misma cama Miguel ¿Tomaba en cuenta su opinión de grupo? Claro, claro, claro Virgilio O sea Aunque él era el que decidía Para él también era importante Que Que Pues la Que Que Como ven Esto, lo otro ¿Por qué? Porque Pues Él se basaba En un respaldo muy Gran también el grupo Siempre Y Y para nosotros Para mí Fue un respaldo muy grande Virgilio En lo personal y todo Porque pues siempre tuvimos una amistad Este Abierta Muy buena Y Y Tanto contaba yo como Como amigo Tanto como el trabajo Lo que era el negocio Entonces siempre A mí me tomaba en cuenta Oye, ¿cómo ves? Como cuando te invitamos a Luis Díaz Luis Díaz El que Tocaba con Abra Cadabra Sí Ok Oye, ¿cómo ves? Este Autoteclaísta Para Hacer más cosas Más elementadas Más Más música Liberación siempre fue de mucha música Yo tocaba Cuando yo tocaba Yo tocaba hasta seis teclados Entonces Este Había que Tener Para poder cubrir Todo lo que sea en producción En 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 estudio Pues había que hacerlo en vivo También igual o mejor Entonces no había No tenías por qué escatimar Si la agrupación tenía Para mucho Y Y Se iba dando Entonces Antes este Lo que quería uno ser No querías tener las secuencias ahí No querías decir ahí Que una maquinita me ayude No No, no, no Vamos a hacerlo Y se agarraba a valor la vigüela Y le daba como mariachi Y metíamos unas trompetas Yo agarraba un teclado monofónico Que traía un sonido muy peculiar En la trompeta Casi real Y inventábamos las trompetas Y se veían como dos trompetas Y Agustín en una Y yo en el teclado en otra Y Entonces No sé Creo yo que fue muy importante También No, no Todo lo que haces en estudio Mostrarlo siempre en vivo Lo mejor que se pueda No vas a tocar En el estudio una cosa Y mostrar otra cosa en vivo Eso fue una cuestión muy importante Que yo Aprendí Y Muy basada A lo que Virgilio pensaba Y Pero no Yo también te apoyo en eso Pues porque Vamos a traer secuencias No No hay como que se vea El grupo que está dando Al 100 Ahí arriba Pero no era al 100 Era los 200 Y después empezaron a salir Las secuencias Muchos grupos usaban secuencias Sí Sí, sí, sí Y yo estoy seguro Que por lo mejor Porque batallan con elementos O porque eliminar elementos Y al cabo que no se iba a ver Para un instrumento 2 Pero la gente es muy viva O sea, a veces dicen Ah, ten poniendo un disco Entonces Te llevas Puedes enfrentar A un público Que de repente sea muy exigente Y que de repente Se te vaya Cualquier cosa en el audio Y que se quede sonando algo ¿Y qué va a pasar? Sí Entonces no puedes Mostrar eso Como le pasó A un grupo A Rayeto Colombiano Que Que lo sacaban a Sí, supe de eso Que estaba grabado ese video Que usaban una pista Y Y le entraron un chorro De cosas O sea, para que no eran vivos En sí Aunque estuviera cantando él De cualquier manera Igual ya a lo mejor Pues traían una pista O ciertos instrumentos Entonces pues Basados a A la secuencia del teclado O algo Y Y pues bueno Ahí ya Ya era personal Lo que uno decidiera Si querías enfrentar Al público de esa manera O no Porque Igual Y Sí, simplemente Nosotros en vivo Tan bonito que escuchaba Con el ingeniero Que traíamos en sala Y Se veía muy bonito Entonces Dicen Oye, este es un disco No, o sea Era dilación en vivo Pero si hay una ejecución De disciplina Y Y práctica Y en vivo Todo lo mejor que se pudiera Había errores O sea, el nervio Mientras se sienta Quiere decir que estás vivo Y que estás haciendo Algo Entonces Cuando pierdes eso Ya perdiste mucho Yo estoy seguro que 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 Cada vez que subí al escenario Yo me dije Señor Dame la 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 fortaleza Para estar firme Y que todo se dé Como tú quieres Adelante Ahorita que hablabas De secuencias Yo me estaba acordando Hace poquito Fui a un concierto Aquí en Monterrey De un Un pop tour Este Y se oye bien perfecto Las voces Y son Y cantan mucha Mucha gente O sea Cantan muchos grupos Así de pop Y yo dije Esto no es normal Tiene que haber errores En las voces Y se oían tan perfectas Y ponen disque A un grupo Tocando ahí A Jorge si toca el grupo Pero las voces Se me hacen muy Pues muy perfectas Y están bailando Y están con ecografía Y se me hace que Son hasta grabaciones Pero bueno Pues son maños ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Todo se vale Todo se vale De verdad Mientras la gente Lo acepte de una manera Adelante Si la gente Te va a topar Y va a decir Espérate Yo no creo en esto O algo Pues cada quien vea Pero en el momento Que nosotros estábamos Yo con liberación O sea Nos Queríamos evitar De que De que Meter mucho eso Porque Tarde que temprano Iba a pasar De que De que Una secuencia Mal ejecutada En su momento Iba a cambiar El ritmo O el tiempo Del grupo Ahorita se usa Pero ya Con más cuidado Y por ejemplo La onda nueva Ya tú sabes Todo lo que son Los puertorriqueños Y todo Utilizan muchos Muchos equipos De avance Para Inclusive para las voces Y todo Cuando a veces No canta afinado Pero tenemos Un afinador Bueno Pero bueno Cada quien Nosotros tratamos De dar Nuestro Lo que nosotros Traemos aquí Y se nos dio Amigo en lo personal Yo siempre di de corazón La música Y trataba A veces No me voy a mucho Y no Pero bajaba sudado De lo que te Absorbía El público Esa vibra Esa Pero era Siempre positivo Y aparecía que Habías hecho Ejercicio Como unas 6 8 horas Y en 2 horas Bajaste Mojado De Lo que uno Regala Bueno Claro De la euforia De la euforia El momento Oye Aquí la pregunta Que vale ahora Es porque te fuiste De liberación Mira Te saliste O te corrieron No 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 Inclusive Te digo Hace rato Te he platicado Con Virgilio Yo tomé una decisión Porque Yo tuve un divorcio Entonces Se perdió una familia No se quiere decir Que se perdió Simplemente No nos llegamos A entender Porque Había situaciones Entonces Sabes que Voy a dedicar Más tiempo A la familia Porque En mucho tiempo No llegaba A casa Esto Lo otro Y muchas veces Te pueden poner Un hasta aquí O algo Entonces A mi también Se me había invitado De varias compañías Disqueras Y también Tenía inquietudes Yo hice un proyecto Que se llama La dosis La dosis De amor En Austin Texas Y los llevé A Univision A Telemundo Y tenía la oportunidad De haber avanzado A llegar bien Pero Desgraciadamente A veces uno encuentra Los elementos Que tú necesitas Y no vas a enfrentar Si yo tengo El apoyo De empresarios Por ejemplo Que me llevaban A trabajar A ciertos Estados En Estados Unidos Pues Sabes que Decir algo Y que de repente Yo no tuviera la seguridad De que me van a quedar Mal uno o dos elementos Y yo no puedo pasar Porque esté batallando Por ese tipo de cosas Entonces Hice un proyecto Empezó a funcionar Inclusive Tocamos juntos Liberación En una área Y la dosis En otra Con otros grupos También nos fue bien O sea Andábamos De promoción Nosotros en Univision Y todo Porque gracias a Dios Siempre hice una buena relación Con todo tipo de gente Publicitaria Y de televisión Compositores Todos O sea Y entonces Yo Si yo dejé Liberación Fue por A La mejor Creer Que iba a ser algo mejor No Porque Liberación Siempre ha estado En un buen punto Pero si Como yo ya pensaba Irme a vivir A Estados Unidos Estando ahí Dije pues Yo tenía pensado Yo trabajé En la compañía disquera Con los que tenían En dice internacional Que trabajaban Para los Chaves Por muchos años Ellos abrieron compañías Y aparte Pues me buscaban Me siguen buscando Para producir Para compositores Que oye Necesito que me hagas Unos arreglos Para este tema Entonces pues Yo trabajo mucho eso En lo que yo tengo De área de estudio Lo que hago es Sabes que Letras Le hago música Hace unos Meses para atrás Estuve haciendo Treinta canciones Entonces Si Entonces este Pues yo creo que Que yo podía Darme La oportunidad De estar relajado También Es que también Eso es clave Ahorita que mencionas Liberación Tienen trabajo Demasiado trabajo No 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 Bastante Y sacrificas la familia Definitivamente Porque ya no los ves Te vas en gira Largas de meses Si no 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 Total Yo duraba hasta Dos meses y medio Sin verlos Si a veces Dos meses y medio Porque Porque querías ahorrar Querías juntar Querías aprovechar Para que esta vuelta Vamos a lograr esto En esta vuelta Esto Todo Todo se pudo Lo que Lo que si Este Pues Ya Ya Las desveladas Ahorita por ejemplo Yo tengo la Alta presión Y que tan Desveladas Totalmente Es por desveladas Porque Te Te vas a desvelar Y si tu no tienes Una 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 base De salud De buen dormir Vas a empezar A tener Consecuencias Entonces Este Pues con el tiempo Vas Y yo empecé Como te dije De bien chiquillo Desvelarme Entonces A temprana edad Me va marcando O a lo mejor Lo que Lo que Habría que hacer Es Es este Dormir en las tardes Y Desperto en las noches Pero mira No mira La verdad Te voy a decir una cosa Mira Llegaba a la casa Y yo dormía Como ya estaba bien puesto Yo desde muchos años Llega a la casa Y mi dormir Era a las 6 de la mañana 5 A 3 de la tarde Y despertabas Y después Que Y dos días O tres Y ya vamos Porque vamos a promoción A México Vamos a Estados Unidos Entonces nomás estabas poco tiempo En la casa El día de hoy Este yo Yo tengo más tiempo Con la familia Tengo también Este La oportunidad de convivir Con mi hijo Que es el que es más chico Este Mis hijos Pues ya están más Están más grandes Pero el más chico Tiene Papá 15 años Jugador de la MLS De la U15 Y siempre lo apoyamos A lo que él quiso Y Le gustó la música Pero cuando tocó el balón Se le olvidó Que la música existía Y Hablando un poquito De eso Pues Esa es la forma De que te digo Que yo me empecé A A ubicar En decir Sabes qué Pues me cuesta trabajo Dejar el grupo Pero si A lo mejor Empiezo yo Con las producciones Que yo Atienda Mi trabajo Porque yo En la compañía Que yo donde estuve Pues atendía Editora Yo era el director Ahí Me encargaba De las producciones Y aparte de la editora Cubría Hay muchas áreas Y también como ingeniero O sea Yo le he dado el visto A la grabación Sabes qué Bájale esto Súbele esto Aunque se hicieran En otros estudios Era mi Mi oído Y mi visión También Entonces Te lograste Pues Follear mucho En el ambiente musical En lo que es Producción musical Sí Gracias a Dios Que me da ahorita Todavía capacidad Para hacer algo Y este Seguimos en la lucha Actualmente ¿En qué le giras Actualmente? Aparte de lo que mencionas ¿Tienes un grupo Armado allá En Estados Unidos? Fíjate que ahorita Me invitaron a un muchacho A tocar bajo sexto Es un muchacho Canta música De traileros Invasores Y de todo Este Anteriormente Estuve tocando También allá Pal West Con un grupo De saxofón Y me han invitado ¿Cómo se llama? Los de La Loca Y todos La llamaban Ah Los Dorados No Del grupo Que le grabó Primero Están en Houston Los Fugitivos Los Fugitivos Capacitados En ese momento Para el grupo Y es mejor Ser honesto Y decir Sabes que No voy a poder Estar aquí Gracias por invitarme Estuve un tiempo Sacando las canciones A lo mejor Pero bueno No lo sentía Ok Pero seguimos En la música Ahorita En el Pugitano Pues tienen trabajo Unos días por semana Entonces Sin salir mucho Y yo pues Yo me apoyo mucho Con lo que yo hago Lo que es grabación Este Lo que es más que todo Con los compositores Que me Me llegan Son compositores nuevos Que quieren tener Sus temas bien arregladitos Para mandarlos Y pues bueno Quieren escucharse ¿Verdad? ¿Y cómo se llama Tu grupo actual? Se llaman Los Rivales de Nuevo León Los Rivales De Nuevo León Aquí también hubo unos rivales Sí Estaban en MCM Ah sí Ah Con Carlos Campos Con Carlos Campos Sí cierto Los Rivales Los Rivales Fíjate bueno Ahí está Ahí está registrado Ahí en el Condado de Texas Sí Y Y Ese grupo Bueno Pues yo La verdad Yo me apoyo mucho Con ellos Porque Yo ya los había grabado Años atrás Como unos 10 años Y Este Con el tiempo Pues siempre Yo tenía estudio Ahí Y sabían que Que yo tenía estudio Y iban Y yo los grabé Los grabé En un área de ellos Que tenían Y adelante Yo les hice el mix Y el master Y todo Y aparte Les ayudé Con los arreglos Con alguna ejecución Y los Adelante Después ahorita Andamos preparando un disco Para ver que puede salir Nada cuesta Ahorita que tienes Ahorita la publicidad En tu mano Así es Entonces pues Nunca vas a darte cuenta Si no arriesgas Así es Y Tienes que arriesgar Y bueno Cuando te tienes la confianza Y la fe De que Estás haciendo algo Pues mientras lo hagas Con responsabilidad Y Y con el corazón Exactamente De corazón Responsabilidad y corazón Van a salir Aunque sea despacio Pero va a gotear miel Así es Va a gotear miel Y como dicen Gotitas gotitas Pero van endulzando Un poquito la vida Compones temas Fíjate que He sido coautor En algunos temas He hecho algunos temas Pero No me considero un compositor Yo Lo mío es Arreglista Arreglista Si son diferentes áreas Si son diferentes áreas Un compositor Este Lo que si es que Por ejemplo Me han llegado compositores Y que me llegan con la letra Pero te hay que cuadrar todo esto Hay que cambiar esto Porque esto no va con esto Y esto y esto Entonces al momento De que yo ya fusiono Y que esta melodía No Se parece a esta Pero te vamos a ver esto Entonces ya Desde ese momento Soy coautor Entonces Tengo Varias coautorías Una de ellas Con el grupo Pesado Este Con Pesado ¿Cuál es la coautoría? Sé que no volverás Por ahí está Se llama el tema Se llama el tema Si ya no lo recuerdo Que es hace muchos años Cuando iba empezando Apenas empezaba Carlos Estrada Carlos Estrada De la oficina de Cervano Sé que no volverás Por ahí está Tema de Dagoberto Escobar Y un servidor Porque apuró Autoría Que yo me encargué De melódicamente A arreglarla Y esas son las Los míos Es como una Esas son las Los míos ¿Baladas? No Ahí está A ver si Empecé la Ah, no Este fue ya como Para el El tercer disco Porque estaba La de Mirando la lluvia Ajá Mirando la lluvia Ajá Te recuerdo Sí, ¿cómo no? Dame Mi tío es Marco Marco Antonio Montamayor Ah, ¿a poco? Maki El Maki Tío Maki Compuso la de día tras día Llegó el amor Muy bien No, no, no Pues, ¿cómo no? Sí lo conocemos Ahí estaban en la compañía Saludos Qué fregón Entonces, ¿caautoría? ¿Has tenido caautorías? Cautoría, sí Con varios Con Giselle De allá de México Que le ha grabado Varios sonideros Y todo Este Ha hecho Y unas cosas Se han acomodado Otras no Pues, como quiera El día de mañana Si siguen a acomodar Que bueno Para mí no va a ser Más que Como digo yo Aquí estamos de pasada Entonces, para el que De los que uno deja Para ellos va a quedar No, no Esto no es Para mí Es para nada más Aprovechar En mi gusto propio Como dicen Claro que sí No, pues, qué fregón Pues, me dio mucho gusto Saludarte Mi estimado José Juan El güero Gracias Y así José Luis José Juan Porque también hay un güero Güero Ayala El güero Ayala Cómo no Entonces dije Güero Me dio mucho gusto Que vienes hasta Monterrey Para la entrevista Y estuvo muy Muy padre Ah, también has comentado Que pudiste también Entrar con Con Bronco Sí Cómo estaba esa onda A ver No, pues Cuando estaba Con los Winchester Este Apenas entrando Yo con los Vicos Apenas Empecé con ellos A los tres meses Eh Se Tuve la salir La salida de De Eric Pero para allá antes Yo ya había estado Echando palomazos Con ellos Cuando yo decidí Entrar con Ramón Daniel Con los Vicos Eh Ya después viene Bronco Y me invita Pero yo ya Te platicaba Yo no puedo Picar aquí Picar allá Y decidir Y después no Y después así No, o sea Yo me Dije Ya me comprometí Y Pues Bronco No era No era muy grande Y en ese tiempo Yo lo que quería Era experimentar No Una Un escalón más Yo no sabía Si Bronco Iba a ser grande O no ¿Te pedían En el órgano? En el órgano Sí Yo ya había Yo había estado Practicando Sergio Vailador Entrega Con las dos hermanas Las dos hermanas Con la tierra encima Este Son canciones Que De las que sacaron ellos Chicanitos Chicanitas Sí No, no Es muy Te entrego a ti Sin condición alguna Haz de mi vida Entera Lo que quieras No, puros temas Muy bonitos En eso venía El Sergio Vailador Y También la de Por amor Yo doy hasta la vida Por amor Yo no sé O la de ¿Cómo se llama? Es que También tienen uno Que es como un popurrí De boleros De Baladas De tiempo Sí Que era Que venían todas las De sabor a mí Exacto Pero eso fue Eso fue un disco después Tampoco Creo que fue un disco después Sí Después del primerito Sí Sí Muy buenas canciones A ver Fue en el segundo Sí Creo que sí En el segundo En el segundo El primero fue tu prieto Sí Tu prieto ya va en camino Tu prieto ya va llegando Va a llegar a tu destino Esta la grabó Creo que también la chacha También Creo que la chacha Jiménez También la grabó Pues tío Traen influencia No Sí Cómo no Sí Pero bueno En ese tiempo Yo no sabía Si se iba a dar bronco No Entonces Yo no estaba Como que interesado En que me tocara rápido A mí lo que me iba a tocar No Yo lo que estaba seguro Era que si yo no insistía En lo que yo quería No se iba a lograr Y de manera Como Como dicen Por la añaduría Lo que tú hagas Y lo que tú busques Se te regresará A tiempo Que nomás el de arriba Sabe qué momento darte Entonces Yo Estuve Picando Como dicen Y se me dieron Varias 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 Inclusive Como te dije Pegaso Con otros Pero bueno Tuve la dicha De grabar Nomás con uno Con Araceli Arámbula Con muchos Artistas Y participar En producciones De otros grupos Ejecutando acordeón Y algunos instrumentos Y este Grato para mí ¿Con el Pegaso También grabaste el disco? No Con el Pegaso No No Ni les ayudé En el estudio Estaba cuando Reinaldo no llegaba Y que me decían Pues vente de una vez Sí Con Corcel Negro Yo hice un tema Este El Tápira Tápira Que toca por ahí El Corcel Negro Es un tema Como instrumental Cumbias ¿Con Chufo? Con el Chufo Pero el Chufo No me acuerdo si estaba En ese tiempo o no Ok Ok Pero el Chufo Es el que he llevado El grupo Sí El Chufo Correa Y este Y pues bueno Yo les grabé un tema Y un tema mío Ese sí era Completamente mío Amor fácil Amor tan fácil Amor Amor de aventura Amor tan fácil Amor Amor sin ternura Amor tan fácil Amor Amor de aventura Amor tan fácil Amor Nunca perdura Amor tan fácil Amor tan fácil Amor tan fácil Ese rollo del Tonto El sincopado Eso quien lo empezó Empezó a meter ahí Como muy comúnmente Yo recuerdo que Relámpagos y otros grupos Anteriormente Sí Inclusive Ramón Ayala Para por diseñar Para por diseñar Pero eso ya es Sí Eso ya es en los noventa En los noventas Bueno Bueno Ochentas Noventas El renacimiento Si en algún tema lo metió Pero yo pienso que el pollo Fue el que En el ambiente de la onda grupera El Pegaso El Pegaso Ahí empezó con el Porque soy bien fuerte en Topaz Soy bien fuerte Ah claro En los Pegaseros Sí 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 Siempre Siempre mostraron El sincopado Y luego el cambio sencillito Y eso era lo que Mostraba la diferencia Porque tú Tú te pones a oír A los grupos del Valle Como frontera Y meten el sincopado Así como tipo Es la raíz La raíz La raíz Tampoco no Es cierto Es cierto Bien bonito el sincopado ese Sí Y aparte Bueno Al sincopado Tú le puedes añadir Unos platillos abiertos Cerrados O un diferente son O algo Y también salseado También le metieron ahí Nosotros lo metimos Con el golpe Y disfrutamos El sincopado Y de todo ¿Por qué? Porque había con qué hacerlo Porque había mucho piano Este Pero Ellos fueron raíces Que ya estaban marcadas Nomás lo hicimos Cambiar un poco Y hacer arreglos Un poquito más diferentes Y mostrarlos Vierte Y todo en base a la cumbia La cumbia vino a cambiar todo 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 la onda Sí Y Rigo Tobar Todos que platicamos Hace rato Me platicaba mi tío Dios cansa en paz Que Rigo Tobar En Houston Le abría Los bailes A mi tío Poncho Martínez El ribereño Y en los bailes Ahí de Unas Salones chicos Barras Salones chicos Ellos tocaban Y iba Y abría el baile Rigo Tobar Pero con el tiempo Fue dándosele Pero para eso entonces Fíjate Estaba súper estrella Más fuerte Que Rigo Tobar De repente el boom De Rigo Tobar Entonces Mostraía una estrella Como que era Que tiempos aquellos No se puede ver claramente Esos Subes, subes y bajas Ahorita se ve más común Ahorita se ve más común Que hay grupos Hay muchos que pegan Y se bajan Pegan y se bajan Pero duran Duran meses Años Un año y ya Sí, bueno Yo recuerdo Que ciertos estilos Verdad Eran llamaradas Como dicen Nomás una llamarada Y que nomás les funcionó Unas, dos o tres producciones Y que después ya no la supieron Dar uno más arriba Que esas Y pues bueno No es fácil Cuando tú haces un tema Dices tú Tengo que mejorar El que sigue O tengo que Darle una mejor opción Al público Porque no voy a copiarla Ni voy a hacer algo igual Sino algo diferente Pero sin perder el estilo Este, entonces Por ejemplo El vaquero también Era considerado Un grupo de los De mayor fama Pero local Sí No, no El vaquero yo pienso Que tuvo una oportunidad De poder Ir arriba Pero pues bueno No sé qué es lo que Ha pasado internamente O la relación Que hayan tenido Con las compañías O algo Y tú sabes Que en esto Tienes que estar muy En la tierra Muy firme Porque Eso es lo que te hace perder Sobre todo Doblar las manos Bueno Tienes que a veces A veces sabes que Dices Te conviene Doblarlas Porque Nomás por un principio Después vas a tener La oportunidad De tener más Pero tienes que tener Estrategia Y inteligencia Salir de tu corazón Para poderlo Por medio De los micrófonos Porque siempre lo he dicho Yo estando en grabación Yo sentía que yo estaba En el baile Con la gente Yo no estaba pensando Que estaba en el estudio Y nervioso Porque estoy en el estudio No En el estudio Yo estaba entregando Yo lo que sentía Mi feeling Para poder que ese feeling Transmitido por la radio Le llegara al oído Y al corazón De la gente Eso era lo que yo pensaba Al momento de ejecutar Un acordeón Y si sabes que Por aquí Y que se oiga El sentimiento El feeling Eso es lo más importante Para mí Cuando yo estaba En estudios De grabación Y sigo haciendo eso Creo yo Que cualquier músico Que está impuesto De arrastrar en los estudios Pues tienes que regalarlo De esa manera Exactamente Entonces El ingeniero Cadena Era otro Otro rollo Y Mira El ingeniero Cadena Pues era El de estudios Cadena Así es Kiko Cadena Alvarito Cadena Y De ahí Pues ahí nació Ramón Daniel Ahí se dio También conociste A Gustavo Miranda A Poncho A quien más ¿Cómo se llama este? Abelardo Abelardo Villarreal Como no Pues ahí Cuando yo estaba ahí En estudios Cadena Con Ramón Porque yo también Estaba metido En aprender Pues ahí estaban Con Santiago Salinas Abelardo Y bueno Pues muchos de ahí Este Pérez Hermano de Juan Carlos Pérez Este Jorge Y bueno Han pasado Muchas gentes Por ahí Oiga No han podido igualar El sonido de cadena Actualmente Se perdió Bueno Pues es que van Van haciendo también Otros Otros audios Otro tipo Otros equipos Y otras maneras De cómo mostrarla El sonido ¿Verdad? Sabes que ahora Vamos a meter este efecto Y se va haciendo como Como sonido Diza Le damos un poco más Todos sonaban igual Más delays Y las acordeones Siempre igual Y todo Pero el sonido Diza Entonces Sabes que el sonido Diza Se va a respetar Y las acordeones Siempre Ay que anillo Se van bien igual Esa El delay El mismo delay El mismo efecto Y bueno Pero se hizo un género ¿Verdad? De audio Más sin embargo Yo soy de los que digo Ok si está bien Pero yo quiero que El audio siempre sea diferente Con cada grupo Que tengan su propio estilo Escuchas a los tigres Es un estilo de audio Escuchas a los caetes Es otro estilo de audio Escuchas a Pegaso Es un estilo de audio Y muy basado Por ejemplo En lo que Ramón Daniel Hacía con el Pegaso Por eso siempre Lo buscaban a él Era ¿Por qué? Porque basado En el oído Que él tenía Para ese grupo Ya estaba identificado Con ese audio Si tú tienes Un identificado Un estilo de mix Y master Que tú le dabas Un cuerpo máximo Al bass Para que se sintiera El bajeo Y luego de repente Te toca un ingeniero Que no le gusta mucho El bass Pero lo baja Y dices Pues ya no va a sonar igual Exacto Entonces Allá en Texas Por ejemplo A mí me gusta mucho No porque sea un gran ingeniero Pero por si voy Grabo algo El cuerpo De un country O de un rockero O un jazz De los estudios Que están allá Ya sabes qué Pues no suena igual Yo he ido a grabar A hacer producción En estudios A Hola Music De allá De Bakerfield Y de allá En Los Ángeles Perdón Y en otros estudios Y dices Sabes qué Los ingenieros Que están También estaban A mano de que ¿Cómo ves? Es norteño ¿Cómo ves tú? No mira A mi oído Entonces Se dejan también Manejar ciertos Ingenieros O hay ingenieros Sabes que no Yo voy a hacer Lo que yo quiero Aquí En mi compromiso De la grabación Más sin embargo Dices tú Pues si vienes tú Como director De la compañía Vas y checas Sabes que Ponle un poquito Más debajo O déjalo así Y se le hace El cuerpo completo En el máster O algo De cualquier manera Es ajustar Que un ingeniero Es importante Para una producción Es correcto Saludo para todos Los ingenieros Ingenieros también Para usted que está aquí también Yo también soy ingeniero Mecánico Sí Oiga Este Mi estimado José Juan Remo es Rey de Montemayor Entonces Sí La compañía Rey de Montemayor También es en películas O es otra compañía También También Y todos ellos Entonces Entonces Invertieron En el Pegaso Había Creo yo Que una fe En el grupo Y desde antes Ya la traían Pero no se les había dado Hasta que Hasta que Rey de Montemayor Se consolidó Con la onda Del disco Y con Con lo que es La producción musical Y soltó El Como dicen Un poquito más La mano Y le favoreció Al Pegaso Siempre ha sido Independiente No el Pegaso O sea no Sí Desde un tiempo Para acá Sí Eh Pega Pega O Pegaso Del Pollo No Es que como yo Que me puedes preguntar Te voy a decir una cosa Mira Eso yo te lo voy a solucionar Así de rapidito Porque como yo Estuve En medio Sí Pues yo A todos los conozco Y un saludo Para todos Y ustedes saben Que donde quiera A todos los saludos Descanse Pase el pollito Y cuantos han pasado A mejor vida Yo a todos siempre El güero El güero Y de una manera buena Y por qué Porque dije yo Un día voy a dar la vuelta Por aquí Yo no quiero tener Este Distorsión con nadie Sí Entonces yo siempre Sigo las personas Que dejamos La puerta abierta Y dando una mejor manera Una Una tarjeta de presentación Ya sea de mi trabajo O de mi persona Aunque tengamos errores Y Y Y no somos perfectos Lo más imperfecto Que somos Pero Pero tratas de De ser gente De no 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 Querer Hacer Cosas que no están dentro Pero me refiero a esto De que por ejemplo Yo con ellos Si me preguntas eso Pues es que cuando estuvo Pegaso junto Para mí fue lo mejor Claro que sí Era lo mejor Sí Más sin embargo Ya se separaron Bueno Ok Ha hecho buenos temas El pollo Dejó buenos temas Han hecho buenos temas También los muchachos De pega pega Saludos Emilio La verdad O sea Cada quien tiene lo suyo Entonces como Yo he hecho cosas Con el golpe Vine a hacer cosas Con liberación Y también Basado a un A un estilo propio Lo que yo pude Cooperar Ahí Entonces Por eso digo esto ¿Verdad? Que es Yo soy abierto Con toda la música Oye ¿Quién puso de moda Que en la grabación Hicieran su desmadrito? De que se aventaban Unos carcajadas Hasta un chiste Ay se echaban ahí Como de que Aventar un poco de bullying Sí Era el bullying ¿Quién fue Que lo puso? No 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 sé si el pollo O quien haya empezado No pero viene De Pegaso Pero viene de Pegaso Por eso Pero viene No nomás de Pegaso De Renacimiento Pero aventaban Este Pero ambientes Ambientes Sí Una cosa ambientes Y ya después Si había piquete Como de celo Esto lo otro Pues ahí se echaban Que los dobermans Le decían a los otros Sí Pero bueno Pero sabes que Eso tenía que decir Que la competencia Estaba buena Sí en aquellos tiempos En esos tiempos La competencia Como que estaba fuerte Porque también Grupo Saz Mi victoria Era Un de impasse cáncer Y me invitó Yo he tocado con ellos Algunas veces Este Ahí en Hogaredo Y en Houston Y digo yo Es que Todos nos traen Una base muy importante Y Víctor El Saz Hizo unos temas Que bárbaros Muy buenos Bien bailables Bien bailables Y de todo Digo yo Pues de cual No pues de todos De todos O sea la verdad Y no es porque digas No tuviste para decir Que esto No 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 Porque no No me nace decirlo Porque pues yo me he Ganchado de todos Sería mentiroso Si digo yo No es que yo Todo lo hice yo Porque a mi salió Todo No hombre Espérate Aquí el que ganó Fue la música Ah claro Porque la música Se dio más Se dio más Se dio más Y más Y más se dio El estilo S Sí Entonces cuando estuvo La onda pegacera Se dio Saz Se dio Y luego después Se abrieron Salió Corcel Negro Y salieron cuantos más Va y ven Y oye no O sea Está Muy bueno No lo acabas de mencionar ¿Eh? Muchos grupos Sí no 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 De aquí el de Sabina Es este cupido Entonces Entonces todo ese Ese tiempo Fue muy bonito también Cada quien tuvo sus temas Así es Y su estilo de voz Y su estilo también De arreglos Pero el inicio Fue de pedazo El inicio Antes había más Sí Tropicales Tropicales Sí Habían marcado Un estilo muy similar Pero ya se consolidaron Y como que dices Sabes que Hay que Dices tú Vamos a Verificar Que esto Va a ser Todo igual Siempre Para que se Forme No no hay que hacerlo igual Para que se repita Y la base sea importante Como el Psicopado Y cambiar sencillo El cierre O Y Y todos esos detallitos Formaron parte Para que pudiera Importante Y cada quien Tiene su visión diferente Por ejemplo Yo sé que Emilio Es más tropical Más cumbiero Y tal vez El pollo Sea más Tipo Los reno Tipo Tejano Pues lo que pasa Es que El pollo Viene más antiguo Viene más de raíces Más antiguas Y toda esa mezcla Pues hizo Un estilo Y Pues cuántos temas No sacó Covers Que les dio vida A la onda tropical Claro Por ahí se agarró También Reinaldo También Reinaldo Porque estoy celoso También la de cerezas Cerezas Bueno Todos los hermanos Carrión Ándale O sea Entonces había Para qué pelear Si hay de donde Mucho agarrar Buestantito Así es ¿Cómo se llama? Con Paz También un grupo Desde esa época Pero era Con Paz No sé si lo llegaste a escuchar Sí me sonó Grupo Con Paz Sí de aquí No eran del grupo De Virgilio De la oficina de Virgilio También estaban con Diza Sí Con Diza Y estaba Estaba el cantante Que estaba con Topaz El que grabó Esa pared A esa pared O sea Mi compadre Flores Sí Pepe Flores Pedro Pedro Flores Pedro Flores Sí Pedro Flores Él era el de compás Sí Como no Sí ahí grababa A veces con Ruel Salinas Órale Sí ahí Pues conocidos Este no Pues es que hay mucho Mucho regalo De música Mucha música Y hay mucho tema Hay muchos compositores Y ahorita Hay un nacimiento De música enorme Con la juventud Con la juventud Hay mucho de onda De guitarra Y unos temas Que de repente Dices tú Ah Canigo Pues ¿Por qué? Porque la situación Del país así va Y se va generando Dices tú Yo voy a hablar De lo que pasa ahorita Voy a hablar De lo que pasa Como los corridos Antes hablaban muchos corridos Bueno ahorita Hablan más de otro tipo De corridos ¿Verdad? Pero pues ahí Se va renovando Bueno Es Antes era el ídolo Del pueblo Pancho Villa Y ya después El chapo No pues cada quien Tiene sus O sea Cada quien Tiene sus tiempos Sí Pero es que siempre La gente La gente Sigue más a un antihéroe O sea El antihéroe en este caso Es uno que era Pancho Villa Pues no era un héroe Era un antihéroe Igual también Los narcotraficantes Es lo mismo Son antihéroes Hacen el mal Pero la gente Los idolata Porque a lo mejor La forma de vida Que ellos llevan Bueno De una manera O si ayudaron A ciertos pueblos Que no reciben algo O algo Y si el trabajo Está ahí O algo De cualquier manera Yo no soy partidario Sin embargo Yo respeto La opinión De cada quien Creo que esto viene También a través De los cuentos Como Robin Hood Que la gente Adoraba Al que le robaba Al rico Y le daba A los pobres Es similar A estos casos Bueno Lo puedes ver De esa manera Más primitivamente Que viene De un Robin Hood Si Si claro Es parte De nuestra Vivencia En los años Que ha recurrido Nuestro Al menos De mi vida De la niñez Hasta ahorita He visto también Así como he visto Pasar En las agrupaciones Diferentes elementos Han visto He visto pasar Así cosas De De gobiernos Y de tantas cosas Entonces Es parte De uno Ahí no acaba Que chula Como cambian las cosas Yo me acuerdo Que nuestros abuelos Tenían un cuadro De Pancho Villa Si Ahora tus hijos O mi generación Vas a tener El cuadro del Chapo El Chapo Fíjate que Mi abuelo Fue revolucionario El papá Fue revolucionario De 1898 O 99 Mira mi abuelo Nos duró Como 93 O 94 años Gracias a Dios Y siempre dijo Mi papá Era revolucionario Es de los que marcaron Que los ejidos Hicieran propiedad Y que fueran Aprovechadas Por los gentes Que aprovechaban La tierra Para beneficio Propio del pueblo Como un Robin Hood De cualquier manera Este Y pues bueno Estamos en la línea De seguir este Como dicen Acoplándote a la vida Que estamos viviendo Así es No puedes correr Porque te caes Caminando solamente Al día Nomás ahorita Porque mañana Quien sabe Si amanezcamos Eso si Ya estar con vida Y platicar Es un regalo De Dios Si es una bendición Y pues Yo agradecido estoy Ok Bueno pues Te agradezco mucho Por tu tiempo Aquí en la Barabata Me gustó mucho De la plática Esperamos que la gente También le agrade Gracias Y hasta Hasta Austin Texas Si Desde aquí en Monterrey Porque de aquí somos Pero hemos ido andando Ahí como los nómadas Ahí moviéndonos A un lugar o otro Pero estamos así De base ahí Si hay regios Si hay regios Si hay regios Pero más ahí En Houston Más regios Y en San Antonio Pasadena Andale Pasadena La gente de Pasadena Saludos A mi tía Vicky Monterrey chiquito allá Pasadena Puro Monterrey Puro Cerralbo Puro allá Casi por esa era Sabinas Sabinas también Sabinas Me acuerde el lugar De Sabinas y todo Los Garza Un grupo Un grupo paso no El primo Piquico Yo conviví mucho con ellos Bastante Y yo agarré mucho La onda del órgano de él Era mi pasión Te vas Te vas Te vas Gracias por invitarme Y a tu público Un saludo para todos Los que siguen Este Pues el programa La Bravata Y este No dejen de apoyarlo Y gracias por la invitación Y pues hay mucho Hay mucho más Que traemos ahí Tenemos tiempo Para en alguna otra oportunidad Este Seguir platicando Y Claro que sí Oye ¿Qué opinas De Peso Pluma? Fíjate que no le he puesto Una tensión de vida Muchacho No, no La verdad Porque si yo Si yo te dijera algo Si he escuchado Que anda moviéndose En el ambiente Y así como otros Pero pues No, no le La verdad No le he puesto Atención Te pregunto Porque es lo que Está ahorita Llenando estadios Sí, sí No, igual que Que el otro grupo Donde anda el Edwin La firme La firme Pero Pero Pues No sé qué Yo vivo Se van a juntar Un grupo de empresarios Y vamos a peor Para este nivel O algo Y lo que Pues lo que se trata Es lo que hablamos Hace rato De ser un grupo comercial Que grabemos unos temas Y que sea natural En el escenario Cambiar el esquema De lo que siempre Ha pasado En los bailes O algo Y creo yo Que es de esa manera Que han trabajado Y yo pues Este Pues como te digo Los escucho A lo mejor Uno como Como productor O como director O como realista Ves muchos detalles Pero lo que Lo más funciona Es que seas Este Original Original Y de corazón A la gente Y eso es lo que más funciona A veces Las perfecciones No marcan A veces Se batalla A veces Meter una perfección Pero Pero se trata De hacer lo mejor Que se puede Para mostrar Por profesionalismo Algo Para el público Se lo merece Como lo dijo El máster Ricky Muñoz Intocable Que hay muchos músicos Que son Apantayapen Apantayapen O sea A veces Menos es más O sea Tocar menos es más Bueno Tienes que Como dice él Si tú puedes Entrar sencillamente Sin tanto Garabato O algo Para que lo entienda La gente Pero con un Sentimiento más Más propio Y eso A sentir más A la gente Así es Porque con un buen tema Y con un buen arreglo Sencillo A veces haces más Pero bueno En cada quien Como dicen Se da el gusto A veces A veces por gusto propio Yo voy a hacer Un ejemplo de disco De acordeón Por esto Por lo otro Porque yo soy seguidor De Paulino De Oscar Y puedo tocar Lo que tocan ellos Y dices no Pero me gusta Dar el estilo Que traen ellos Pero no es Lo que en mi mente pasa Si no tienes que Tocar para la gente Tu estilo Para la gente La gente Tu estilo Y lo que la gente Porque puede ser Un grupo como Los traileros Del norte Que el bajo Desafinado Sencillito Es cierto A mi me invitó De Rulfo Cuando salió Lupe Si pues fue Cuando yo Le ayudé A este Jorge Del grupo El golpe El bass Ex vaquero También A que entrara Con los traileros En el audio Y le dije Y el va a estar Practicando Le dije Rulfo Vete para acá Es que yo La de botones No mucho Y ya había entrado Yo con liberación Entonces Pero yo también También Y pues yo tengo Una muy buena relación Con todos Luis López Y con todos Los muchachos Humberto Y con todos Por eso te digo que Gracias a Dios Estoy bendecido Que donde quieras Me invitó Gracias a Dios Y este Pues no podemos Dejar de agradecer Así es Yo pienso que el grupo Debe ser su estilo No tratar de ser como tal Sino ser Único Auténtico De tu estilo Y de corazón Como tú lo dices Así es Es clave Bueno Te agradezco mucho Tu tiempo Muchas gracias Y pues Aquí estamos A la vez que Que se nos Proponga La invitación Hay mucho Hay mucho Como te digo Ahí detrás De la vida De un servidor Pero este En otra ocasión Ahí seguiremos El tema Ahí quedó Compares José José Juan Guadalupe Martínez Ramos Nombre completo De cinco Cinco palabrotas Así es Para todos Bendiciones Y muchas gracias Que la sigan pasando bien Ahí quedó Saludos amigos Gracias por la entrevista Gracias